Bueno, bienvenidos a este episodio número 109 de una serie de podcast que venimos haciendo muy gratamente con amigos, compartiendo historias, trayectorias y nos mueve mucho es como actualizarnos para seguir aumentando la capacidad de creatividad que podamos tener juntos. Y nos estamos inventando un proyecto también nuevo que se llama la Universidad del Futuro, que ahorita vamos a tener el quinto encuentro este sábado 9 de diciembre, ya cerrando el año. Y bueno, estamos muy contentos de tener un invitado muy especial, la Samir Aldana. Bienvenido Samir, qué rico conversar contigo este día de hoy. Muchas gracias Andrés por invitarme a este espacio y pues nada, vamos para adelante con lo que tengamos que poder aprender en este encuentro, por favor. Bueno, ahí para comentarles, a mí eres compositor, eres músico, toca pues diversos instrumentos, clarinete, cierto, yo lo he visto con la marimba y cantando en varios proyectos como tumbacatre, la piscina cósmica. Y bueno, él ha sido también un referente muy importante en lo que se ha llamado como las nuevas músicas colombianas y hoy estaremos hablando también algo de la música, pero también algo de la pedagogía, que él también ha estado como vinculado en proyectos universitarios desde hace unos años. Y bueno, pero antes de entrar a hablar de eso, pues me gustaría un poco contarnos un poco de tu historia para los que nos ven, cómo ha sido, cómo fue ese acercamiento tuyo a las músicas y cuál fue la conexión mágica que tuviste en los primeros años como con la música que te despertó ese placer como para estudiar la música y volverte músico. ¿Cómo fue ese encuentro con la música, Samir? Pues lo que me cuenta mi mamá es que desde muy pequeñito ella estaba dañando como los vidrios de las, de la mesa y que estaba metiéndome ahí en la cocina gateando a coger las ollas y la cosa y mi hermano tenía, mi hermano me lleva a mis 12 años, entonces estaba en la universidad y tenía varios amigos músicos. Uno de ellos incluso la mamá de rapianista que tenía un programa en Señal Colombia en esa época, Ida Pache, que yo veía muy pequeño ese programa, que en esa época se llamaba Canal 3, creo. Y entonces, pues digamos que desde ahí mi mamá dijo, ve, este va a ser músico y empezaron a mostrarme, mi hermano me empezó a llevar a conciertos, muy chiquitiquitiquitico, sí, así de brazos casi ya empezaron como a cultivarme un poco, mi mamá me encantaba, me acuerdo de un canto de mi mamá de verdad arrullando una cosa allá en una casa, tengo esa memoria que pues estaba muy pequeño. Entonces todo eso yo creo que a todos los seres humanos, por supuesto para mí fue importante, me acuerdo que había una señora en particular que amo mucho, que nos ayudaba ahí en la casa con ciertas cosas, que silbaba. Yo llegaba del colegio, me acostaba a dormir en las tardes, llovía, era Bogotá y ella silbaba y para mí cuando después de muchos años estudié en Cuba, me acordé de ese silbido y fue muy emotivo, fue una vaina muy, no fue mal de tierra ni nada, sino fue una cosa de memoria muy bonita. Entonces digamos que los comienzos tuvieron que ver con esa parte, con una parte muy natural que nos sucede a todos y que pues mi familia sí, pues muy musical, una cuestión que fue importante fue la diversidad de los que componemos a mi familia. Así está mi hermano, que ya hablé de él, él estudiaba en la Universidad Nacional y allí me llevaba a León de Grecia. Entonces yo escuché como la sinfónica y eso pues aún es impresionante. Y tenía un estudio arriba, vivíamos el edificio y yo iba allá y estaba la HJCK sonando, estaba Cecilia Fonseca en la voz, me acuerdo, estaba, bueno, toda esa parte y estaba sonando jazz con mi hermano, era como eso. Con mi hermanita era todo lo que tiene que ver con el rock inglés y Pink Floyd y todo eso desde muy niño y cantando y ella tocaba guitarra, ella fue mi primera profesora casi. Ya tocaba, yo la veía tocando y cantaba muy bonito. Con mi papá era la salsa, yo me llamé Samir Elías y él decía Elitas, era el único ser que me decía así, Elitas, poneme salsita, pero irán. Y yo le ponía salsa y yo era feliz con él, él era el tipo que tocaba coca y cantaba de vino en el carro y yo al lado de él, en su timón. Y mi mamá también con mi papá, esa parte más bayuna, ¿cierto? Tiene la salsa, pero tiene mucho el bolero con mi papá y toda la parte caribeña muy fuerte, Benny Moret, todo lo que tiene que ver con los Andes. Y con mi hermano también entraba mucho la parte andina, Silvio Rodríguez, etcétera, yo cantaba, Serrat y toda la trova cubana y todo eso de la nacional. Y yo creo que eso fue, un poco, y llegó Mercy a mi vida, que fue una señora que me enseñó a tocar guitarra como a los 7, 8 años a la casa. Y duré con ella como dos años, mi mamá me pagaba eso, yo llegaba a eso que le dolían a uno al principio, las uñas, no me acuerdo de todo eso. Y tocaba música colombiana, pasillos, bambucos, y todo eso fue muy bonito en esa época. Después de eso ya empecé a tomar clases particulares como con profes, ya como, uy, quiero aprender armonía, quiero más grandecito. Y empezó la parte como particular, entré a una academia muy buena que se llama la Cristancho, y ahí pues aprendí muchísimo, conocí grandes maestros, y esa ha sido una de las grandes fortunas, he contado con unos maestros increíbles siempre, yo me acuerdo de todo el proceso, y muy buenos profesores, y nada, después de eso pues vino la Nacional, que ahí pues estudié como Sociología y Música, como que eran mis dos, digamos, estudios allá, estaba más dedicado al principio a la Sociología, y después tuve un viaje a Cuba con Sociología, me acuerdo que era un Congreso Internacional de la Juventud, algo de ahí, una vaina que hacen, le hicieron en La Habana, yo me fui, pero en vez de estar mucho en el Congreso, para ser franco, me fui para el ISA, que es el Instituto Superior de Artes, y allá, en vacaciones, y allá, vi pues cosas, pregunté qué se necesitaba para ir a estudiar allá, vine, me preparé más, y cuando volví, pues presenté en La Habana y me fui para allá, desde el punto de vista académico, en la calle siempre estuvo presente, digamos que todo el tiempo yo me estuve presentando, colegio, seguro, después hablaremos más de la educación, pero colegio seguro, donde había algo de ruido, yo estaba ahí metido, pero posiblemente haciendo alguna vaina, coros, solista, vainas, mi familia, digamos que no profesamos el catolicismo, pero vengo de origen católico, entonces hubo ciertas cuestiones, a mi hermana le, digamos, tuve la oportunidad de hacerle la música de su matrimonio, a mi hermano, como que participara en las cuestiones ceremoniales como música, ¿cierto?, a la cuñada de tal, a la tal, desde muy pelado, haciendo arreglos y esas cosas, siempre como muy pendiente de eso, y cantando y tocando el clarinete sí, en las bandas, la banda fue lo mejor clásico, por supuesto, porque la banda le da a uno toda la lectura, el recorrido, la calle, y también muchas cosas, siempre pensando en tocar cosas que no fueran covers, eso no sé, o sea, es tonto pensar que el cover es malo, porque el cover es lo mejor del mundo, porque ahí es donde uno aprende, y como hay un meme por ahí que dice que toda orquesta sinfónica es una orquesta de covers, y pues sí, cuando toca ese tipo de cosas, pero de alguna manera, pues, había que tocar todo eso, pero quería tocar música propia y música de mis amigos, y tuve la fortuna de tener, tengo en este momento amigos de mi vieja data, que pues amamos esto muchísimo, entonces han compuesto toda la vida aquí en Bogotá, en Cali, siempre mi vida entre Bogotá y Cali, digamos que ese es mi periplo eterno, desde muy niño, con mi familia y conmigo, pues, como músico, y hay músicos en la familia, esa es otra cuestión, yo me acuerdo que yo iba a Cali, y había un pianista que tocaba muy bien y tenía un grupo de salsa que a mí me encantaba, entonces yo iba con él, mis primos, tengo primos percusionistas la mayoría, que tocan en orquestas de salsa, muy salseros todos en principio, y todo eso creo que, pues, la pregunta, pues, así grandota tiene que ver es con eso, después de eso, digamos que una cosa importante, y es que hoy en día, después de muchos años de ser profesor, estoy aprendiendo más, de verdad, o sea, esa frase yo, como que siempre la pensé de cajón, como que uno cuando enseña aprende, yo, pues, sí, claro, hay cosas que uno ya no quiere aprender, o no le ve porque está haciendo otras cosas, está ocupado, pero ya hoy en día, como que, uf, porque, claro, cada individuo es un universo allí, en una clase colectiva, por ejemplo, entonces estoy estudiando, sigo estudiando, sigo estudiando, por supuesto, ahorita, pues, tengo un estudio nuevo, aquí estoy contiendo, estrenando, aprendiendo tecnologías, hice una maestría con composición y nuevas tecnologías, entonces, pues, digamos que direccionando todos los estudios, en la universidad trabajando como profesor de áreas teóricas, y de varias prácticas con la marimba al pacífico, que también mi marimba invita, entonces, enseñando aquí en el ensamble, aprendiendo, grabando un tema que me parece muy importante, que también ahorita estoy en eso, ahorita estábamos en eso, con unos amigos, y aprendiendo, y vamos en la lucha y en la búsqueda. Y bueno, Samir, todo eso que cuentas, faltó un poco ahí como la parte del pacífico, que es algo también como central también en tu background musical, pero todas esas referencias también. Tú empiezas a contar eso, y yo me pregunto también como en qué medida, pues, la vida de uno puede considerarse también como una autobiografía sonora, y cada momento de la vida va uno pasando como por ciertas épocas, yo también he tenido como mis momentos donde he pasado, bueno, tardíamente por la salsa y por el hip hop, pero fui más rockero, ¿cierto?, mucho tiempo, y entonces como que uno ve como que la vida de uno uno puede mirar, y yo creo que también podría ver uno la creación musical, ya pues, los que son músicos, también puede considerarse también como una autobiografía donde uno está pasando por ciertos momentos, investigando ciertas cosas. Habrán algunas constantes, pero algunas cosas también van apareciendo nuevas, porque esa frase que tú dices no es tan de cajón, y yo se la encontré a un filósofo que se llama Giorgio Baganben, que él decía que realmente un gran maestro es un eterno estudiante, siempre está como con ese espíritu abierto a siempre estarse preguntando, aprendiendo cosas nuevas, y eso es lo que le va manteniendo como su propia vitalidad, porque un maestro no se puede quedar solamente sobre eso, entonces me gustaría también un poquito que nos contaras algo más acerca como de esos elementos que componen también tu autobiografía sonora, que otras cosas escuchaste que en algún momento te abrieron a mundos insospechados y todavía te siguen sorprendiendo, clásicos, y de pronto hasta música que nos quieras compartir también, de cosas que hagan parte de tu autobiografía sonora. Bien, bacano eso, biografía sonora. Pues lo que veo es, hoy en día, ¿cierto? Yo tengo 51 años de edad, y me está pasando una cosa cuando camino por la calle, en ciertos paisajes que fueron comunes, cuando yo era estudiante y escuchaba música, y empiezo a cantarlos, y empiezo a escucharlos, empiezo a ponerlos, y traen nuevamente la memoria, tiene esa connotación de emocionar hasta un nivel casi presencial, y doblemente, porque estoy sintiendo la memoria como placer o como momento de recuerdo, en este momento pues agradable, y el momento presente como tal, es una, se potencia muchísimo, es muy bello ahora que dices eso. Entonces, si me han acompañado muchas músicas, muchos amigos, yo los llamo amigos, yo vivo solo hace muchos años, y me encanta como responderle a los amigos, ve, ¿cómo vas? ¿y con quién ha ido por allá? ¿si fue aquí lado? No sé qué, no, aquí estoy con Brams, estoy con Bah, en este momento lo tengo que llamar. Y es verdad, ¿cierto? Se han convertido con mis amigos, y me han acompañado desde muy joven. Digamos que lo primero que les conté, como que había una gama muy grande de posibilidades que había escuchado con mi familia, y en cada uno, pues, gracias, digamos, al acercamiento a la música, empecé a escuchar más. Europa se volvió importante siempre, siempre fue importante, siempre fue importante, y será importante. En muchos aspectos, digamos que mencionar un autor es difícil, pero mi hermano, me acuerdo que, por ejemplo, para mí, Ravel, siempre fue importante, siempre fue muy rico, por supuesto, pues, los alemanes, el pomoza, que todo, o sea, como que hay una cuestión allí siempre, y eso va a generar una necesidad como textural, y como otras texturas. El folclore estuvo presente desde muy chiquito, porque mi mamá y mi papá iban al Pacífico todo el tiempo, y al mar conmigo, y entonces eso que vaya, yo me acuerdo que a mí me dejaban allí, yo seguí donde, me dejaban allí, allí mismo, en Huanchaco, en Ladrilleros, y yo estaba ahí, chiquito, en las arrugas, de tambor, de ta, 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 no era músico como tocar y todo, pero me acuerdo que estaba muy contento. Cuando ya fuimos a Cuba, y ya estuvimos unos músicos allá que fueron, fuimos varios, ¿cierto? Allá llegaron unas gaitas, y con un amigo, muy querido, que se llama Jacobo de Les, teníamos la gaita los dos, y ahí hacíamos cosas, y armó un grupo allá, que llamaba Puro Pescado, porque meter pescado en la música es tocar mal, entonces, bueno, en Cuba, pues, oye, no metas pescado, ya tú sabes. Entonces, armamos el grupo, y nos daba risa, y nos presentábamos, allá hay una, hay una escuela muy grande de medicina latinoamericana, donde van los estudiantes de toda Latinoamérica, yo tengo incluso amigos que han sido egresados de allá, íbamos a tocar muchísimas escuelas, y esa escuela llena, y nosotros tocábamos cumbias, porros, pasillos, más atlántico en esa época, mucho más atlántico, el pasillo estaba, y a pesar de que Jacobo, Jacobo es bogotano, y se crió en Cali, y yo también tengo eso, o sea, los dos tenemos eso, pero, pero allá llegaron las gaitas, creo que nos las mandó un amigo uriano, y, 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 y entonces, bueno, ahí tocábamos las bailas, yo poné clarinete, pero yo estudiaba un clarinete muy ruso, divino, excluyendo, igual, todo perfecto, así, cubano, y una composición absolutamente clásica, eran mis dos, digamos, mis dos profundizaciones, hasta el analista. Entonces, cuando salía de allá, me iba para donde Jacobo, o él se iba para acá, lo que fuera, a tocar timba, y salíamos al, o a Huancó, por supuesto, al, al festival del Caribe, allá en Santiago de Cuba, al otro lado, en tren, hice en tren para allá, es decir, allá Cuba nos mostraba todo ese panorama que ya desde Colombia había estado cuando yo estaba pequeño, y mi hermano, o mis amigos también, músicos, mirábamos Misa Negra, que era importante de Irakere, eso fue, esa sonoridad fue importantísima, porque ese, ese tema tiene como toda esa textura, tiene los, los coros, las, las cuerdas, y tiene los, cierto, las improvisaciones, tiene los tambores, tiene una misa, tiene toda esa forma, entonces, esa sonoridad, ya que me estabas preguntando, como esas personas que acompañan, fue importante Irakere, antes de irme para Cuba, y allá ya lo, lo entendí, allá ya, ya fui a sus conciertos, es más, estudiaba el clarinete con sus vientistas en el mismo salón, ellos tocando piano y haciendo solos, y yo ahí estaba un vietnamero, entonces, muy rico. El tener esa cuestión con el folclore allá en Cuba, que ya venía desde Colombia con Messi, entrenándome pasillos y un bucos acá, pero allá fue más hacia lo Caribe, por supuesto. Cuando llegué, yo tuve la oportunidad de irme para la Manhattan School, lo digo porque, pues, fue como un honor allí, a través de una gran maestra que se llama Elvira Fuentes, que le mando un beso, la amo mucho, una gran maestra que tuvimos todos los colombianos, ya está en Miami, ya debe tener más de 90 años, y ella quería, pues, como que yo siguiera como esa carrera, que venía, y yo dije, me voy para mi Colombia, querida, de verdad, me voy ya, y me vine para acá, llegué a Bogotá, e inmediatamente fui con Urián Sarmiento, para la costa atlántica. En la costa atlántica, nos fuimos para el Festival de Ovejas, Urián cuatro días con esa gaita, hasta que uno no quiere más de verdad, y Urián, pero, bueno, yo me voy para, para las Islas del Rosario, yo dije, no, guapito, yo me voy para la zona de banda, yo soy charimetista, nos queremos, y de una cada uno aprende. De ahí, pues, de ahí yo cogí la banda, toqué en las bandas allá con un maestro, se llama Dayron Mesa, profesor de trompeta, director de la banda de Colombo, y de ciencia lejos, creo, un gran personaje, me enseñó cosas, me mostró, incluso Scors, así, gigantes, todos amados, y, pues, esta vaina, entonces estuve tocando en Mamón, o sea, tocar en Colosal, bueno, por toda esa zona de la sabana, en una alambreta, me acuerdo, con un casco aquí, yo atrás de señor, viéndose bus, y viendo sabanas, y tocando por, y cambié la boquilla, y cambié todo, por supuesto, era difícil en un principio el sabor, yo tocaba mucho clarinete, era un clarinetista, pues, de verdad, clásico de esos, pero, pues, el color de la sabana, lo fui cogiendo un poco con el tiempo, espero, estoy en eso, y me gusta mucho, cambié todo mi vida. Cuando llegué nuevamente a Bogotá, nos reunimos con los que habíamos estado en Cuba, y otra gente, y en ese parche apareció, eh, varia gente del Pacífico, empezó a aparecer gente, porque, pues, Jacobo ya había venido, Jacobo se vino antes que yo de Cuba, creo, sí, y ya estaban armando algún sambón de acá con otros amigos que habíamos tenido acá, que habían estudiado en la universidad acá en Bogotá, o, bueno, y, eh, empezó ese, ese proceso como de conocer un poco el Atlántico y el Pacífico. Yo tuve la fortuna, el honor de tocar en un bar donde, yo no me acuerdo, sí, me acuerdo, pero, conocí a los gaiteros de San Jacinto, y grabé un disco con los gaiteros de San Jacinto, o sea, estuve con ellos de frente un año de gira, con los gaiteros Rafa Rodríguez, el viejito, los hermanos Yepes, Rafa Castro en la voz, eh, Dionisio y Orlando, y, y, la esposa, no me acuerdo como se llamaba esa señora tan bella, hacía coros, eh, el hijo de Juanchuchita, le hacía la tambora, Juanchuchita, o sea, yo llegaba todos los días de la mañana ya, así como un bebé a aprender, recién de empacado de Cuba y de, y de, y de, y del Atlántico, entonces eso fue a mí, era bellísimo, y por la noche había una rumba, por ahí surgieron cosas muy, muy, muy falta de juicio, como irrespeto hacia las personas, no le respetan sus derechos de autor, unas condiciones de vivienda bastante precarias, o sea, una vez en el que yo, pues, procuraba como decir cosas, me lo lleve para derechos de autor, eh, so pena de pelear con el productor del disco, o sea, todo eso, eh, ese señor Rafa Castro, una realidad, se levantaba todos los días con una, una, una grabadorcita, y un cassette, todos los días, pero es que era todos los días, tenía una canción nueva, la nueva forma, igual, toda la, y llegaba Hernando, que conoce los giros, y la banda, y prín, le montaba la gaita, y se montaban, y en los cinco minutos, y de todas esas, algunas, llegaban y, uy, ya estaba, pero muy bello, o sea, fue un momento de creatividad, y yo empecé a componer, yo empecé a componer porros, yo hacía arreglos para bandas, o sea, toda la parte de composición profesional, estuvo todo el tiempo que hemos hablado allá, cuando vi esas bandas, y yo, uff, me acordé, por supuesto, de otros estudios que había hecho, como Mingus, por ejemplo, que me mostraron un trabajo, otro, otro anécdote rápido, yo llego allá, a, a un maestro, que se llama Fabio Santos, que tocaba bombardino, y dirigía bandas allá en todos los pueblitos chiquiticos, y copiaba las partituras a mano en esfero rápido, se las pasaba a los músicos que leía, y un día me invitó a su casa, estábamos haciendo un intercambio, yo les enseñaba como vainas de sorfeo, arruinía esas vainas, y esos manos me la van a tocar básicamente, y ya, y cuando, y el hombre me invita a un sancocho de perrape allá en su casa, y me me dice, oye, te voy a montar una cosa, pero tú no le vas a asistir a nada, y pone play ahí en la vaina, y suena una música re rara, rarísima, buenísima, en los dientos, de locos, por allá de tres mil quince, de verdad, una vaina que es muy loca, y el man amaba eso, y se ha demuestrado un poco, pero eso no se vende, y yo, uy, qué músico, o sea, y el tipo se fue después para Estados Unidos, que era un gran músico, el tipo estaba allá, bueno, en tal caso, esa parte que llega aquí a Bogotá, y que tenemos con los gaiteros, se mezcla inmediatamente ahí mismo, con mis mismos amigos, con el Pacífico, entonces salía del Pacífico, toquese para Cali, y yo, mi familia es de Cali, entonces me voy para allá, conozco a Guadalajo, Guadalajo lo conozco viendo a la guía, a Bahía, digamos, me fui, ¿cómo? A ver, ah, no, nosotros, mentira, mentira, nos fuimos a participar en el Petron, con Bámbara Urbana, mentira, voy en orden, ya tumbaron el Hotel Pacatán, pero ese hotel, allá estaba María José, incluso, me acuerdo, salgaba, ese día, estaba Bahía, estaba, ¿cómo se llama? Bámbara Urbana, una chirinía, del Chocón, y estaba Guadalajara, ¿para qué más? Y yo me fui allá, de músico, cuando empezó a sonar eso, a mí me cambió la vida un poco más, mucho, así que yo, quiero esto, canté y toqué un poco, pero el primer día, porque eran varios días, eran como dos días, primer día o tres días, el primer día fue como, el segundo día me metí un poco, tal, 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 y ahí, eso cambió la vida de muchos, los que asistimos a eso, muchos cambió, ahí, eso cambió la vida de varias personas, y creo que, me da, te voy a decir que, lo podemos decir en buena medida, que había, ahora decías eso, ¿no? Como los rumbos sonoros, eso, a mí como músico me abrió un panorama, nos fuimos a participar en el Petronio, eh, teníamos la fortuna de que la nómina era muy buena, muy bella, todos con ansia, estaba Urián saliendo en la batería, se llegó allá de las Islas del Rosario, allá de las Sabanas, a meternos al Petronio, en poco tiempo, y, eh, estaba el hijo de Gualajo, Hayer, en el, en el Conuno, eh, y estaba Esteban Copete, el nieto de Petronio Álvarez, en la Marimba, entonces había, había una cuestión mística que para nosotros siempre ha sido muy importante, porque ellos dos realmente fueron los que nos dieron la luz de que eso no estaba sonando como muy pacífico, necesitábamos aprender realmente, por más de que, pues, lo habíamos procurado, la cantante, Adelita, Adela, uf, de Barbacoa, Nariño, Divina, la gran mujer, eh, y bueno, y nosotros éramos como de Bogotá, Cali, un grupo muy chévere de amigos, y, nada, pasamos a la final, ¿no? Eso fue, y bueno, eso, eso fue lo primero, y ya de ahí, pues, con Gualajo, pues, nos pudimos, como, hacer amigos, eh, surgió la nueva cuestión que pasaba con derechos de autor con los galleteros, sucedió a Cali, se me acerca a mí, caminando por Cali, me están robando, mi hijo, me están robando, y como así, maestro, como así, ¿no? Que están, están unos líos ahí, entonces, ¿qué derechos de autor? Entonces, vaya y transcriba, Gualajo, no fui a vivir donde Gualajo, ay, Dios mío, transcriba ese marido, en un momento, y al principio, yo venía a transcribir Bata, y, o sea, guay, y trae extravis, que, o sea, entendía, pero esto, al principio, era como, a ver, y no me interesaba mucho, pero, pues, derechos de autor para el hombre, y, oye, viste, ¿no? Entonces, me empezó a enseñar, ahí fue donde empecé a coger la marimba, con él, directamente, en la casa, a tocar, a comer sancocho, a aprender a hacer ají con la mujer que estaba en el momento, a meterme en el barrio donde estaba, a ir al Pacífico, a meterme en el Pacífico, pues, ya de lleno, y, y desde ese momento, digamos, que ya, cuando volvimos a Bogotá, empezamos a armar como grupos, como, a consolidar cosas, pues, se armó la Parra Eléctrica, se armó Tumbacatre, en ese momento eran como los grupos, ya Curupira estaba, que fue muy importante para mí, o sea, la primera cosa que yo hice cuando me bajé del avión, cuando llegué de Cuba, aparte, por supuesto, de muchas cosas con la familia, y eso fue ir a un ensayo Curupira, a la casa de Durian, donde estaban, pues, todos los de Curupira, y para mí fueron importantísimos, importantísimos, entonces, como que, era todo el tiempo ver esa, esa tradición, pero siempre pensando en, no como, no, no como mejorarla, ni mucho menos, porque no se trata de eso, ni, sino como ser arrayos, como, como, como músico, con otras herramientas, con todo, pues, por supuesto, el conocimiento, lo más a profundidad que se pueda de la raíz, poder, a través del espíritu de unos músicos que estamos, hacer unos grupos y tocar, surgieron algo que ahora mencionabas, que es las nuevas músicas colombianas, que es un nombre raro, pero, pues, como que por ahí se entiende, y sí, ahí tuvimos la oportunidad de explorar sonoridades, de participar en otros petróneos, con Tumbacatra en particular, que ha sido como la orquesta que ahora otra vez se está activando, pues, hemos tenido la oportunidad de, de, de viajar, de mostrar la música en otras latitudes, de, sobre todo, de formar como una escuela, eso es lo que se siente, han pasado más de 40 músicos por Tumbacatra, ¿cierto? Es un cuarteto de, de rock, ¿cierto? No, no es Queen, mejor dicho, no, no, no es eso, no son ese tipo de cosas que son competísimas, sino que esto es una escuela que nos mantenemos algunos, Mateo siempre como director, Mateo Polano, ¿sí? Y, pues, esa escuela nos ha permitido conocer otros músicos, es que eso también, entonces, han venido músicos del Pacífico a tocar con nosotros desde el Chocó, y eso, eso enriquece muchísimo, una gira que hicimos eran dos guapireños y dos de Quito, y entonces, eso era la locura, porque otro de la calera, por allá, otro de Francia, yo de Cotavalle, el otro, entonces, esa, esa, esa característica, oye, Charly Arnedo es de, de, de allá del Atlántico, ¿cierto? El baterista, el Richard Arnedo, de Turbaco, entonces, esa característica de Tumbacatra, para mí tiene que ver con mi niñez, con mi mamá que escuchaba bolero, con el otro, entonces yo voy a hacer vientos y pienso en mi papá y en mi mamá, en la rumba pienso en mi papá, en tal cosa, pienso en eso, ¿cuándo voy a hacer este tipo de música? ¿Cuándo voy para el cine? Porque yo, pues, digamos que mi maestría varieta hacia eso, y desde muy pequeño, me gustaba bajarle al televisor y pensar cuál era la música que le caía bien, y subirle a decir, uy, no, esa no era, y etcétera, o si era, o la música de referencia es demasiado buena, entonces, ¿qué hago? Me toca ponerme a estudiar la referencia, a estudiar las referencias, y entonces, estudiar referencias, pues, puede ser de estudiar, de verdad, la propaganda de Chocolatinas Jet, hasta estudiar, pues, la música del padrino, y para allá, entonces, estudiar la música de mi hija, bueno, tengo una hija que se llama María Candelaria, que está estudiando su música, su cine, y cuando ella nace, eso me parece importante mencionarlo, la música tiene otra connotación, ahora que estamos hablando de los paisajes sonores, digamos que yo me vuelvo bastante niño, bastante, bastante, o sea, sale más, a propósito, bueno, me encanta, y la música es muy maleable, así que, sí, comunicarme con María Candelaria a través de la música fue muy bella, sí, levantarla por la mañana cantándole, acercándole el portátil, así, con María Elena Walsh, con Zuri Murillo, cantando todo eso, eso fue muy importante durante, digamos, este proceso, y más que pensarlo como una educación hacia mi hija, para nada, de verdad, era como cantemos, y divertámonos, y hacíamos cosas muy bonitas, y era que, por ejemplo, teníamos una, una canción, o no, teníamos unos muñecos, entonces nos poníamos a hablar con los muñecos, con voces, y entonces yo cantaba algo a propósito, y empezamos a cantar algo con los muñecos, yo tenía un piano, en ese momento nos íbamos al piano, y entonces yo hacía las voces agudas y yo las graves, y los dibujábamos, después como dibujemos esto, y los bailábamos, entonces hacíamos cuentos donde todo era una multi, tales, toda la tarde, y así nos la pasábamos durante muchos años, muchos años. ¡Wow! Buenísimo. Salíamos, y por ejemplo, una vez me acuerdo que estábamos en el Simón Bolívar, con María Candelaria, y al borde se escucha la, el tren, ¿qué pasa? En un parque que ahí está en Bogotá, el Simón Bolívar, el tren pasa por ahí, se quita. Entonces fuimos a escuchar el tren y él... Entonces yo llegué a Itín, en Candelaria, así, y dibujé una clave de percusión y le escribí al ritmo. Le dije, mi amor, pero estaba chiquita, tres años, cuatro años, esto se escribe así, y lo miro, y tenía una galleta, y digo, y empecé a escribir cómo se le lavaba la galleta, hizo unos puntos. Ay, esto a mí me la tiene clara, entonces empecé como muy a mirar la pedagogía con mi hija, pero sin alterar a ella, sino a ver cómo es que se aprende más bien, a preguntar cómo es que se aprende un poco, y con todas las películas que yo realmente nunca tuve televisores en la casa, no tengo el aparato y ella no vio, pero iba donde mi mamá, donde mi hermana, con los amiguitos hablaba de sobre el libro, y yo entonces empecé a comprarle películas, y en esa época estaba que Harry Potter que todo lo de bueno, todas las sagas estas del Hobbit y el Señor de los Anillos entonces ahí estudié muchísimo cosas que también se habían hecho antes con otros autores, por supuesto, pero ya desde el punto de vista la producción, cómo se está produciendo no solamente cómo se compone sino cómo se produce la música entonces, digamos que es otro tipo de sonoridad, ya no es solamente pensar en mi cabeza, sino cómo suena a través de la tecnología y eso ha sido los últimos años, digamos ha sido bien importante esas películas nuevas cada vez más el sonido va cambiando pues hay un sonido propio, yo me me acuerdo que mi maestro de de composición en Cuba me decía caminando por el malecón oye, ¿y cómo va tu contrabajo? tenía que pensar en ese sonido en sus posibilidades en si hay cómo está esa sonoridad acá y ir sumando acá entonces digamos que todo eso que tenemos todos allá en esas neuronas espiritualmente porque lo loco es que esto es ¿qué es? sonido que mueve partículas que entran por un tímpano que mueven unos huesecillos que desatan una cuestión química con electricidad que te hacen amar odiar llorar desatar sentimientos ¿cierto? es eso entonces como que de alguna manera siempre está presente en todos en mí han estado muy presente por supuesto cosas que marcan pues Cuba mi hija el Atlántico el Pacífico y pues finalmente me parece importante mencionar el llano digamos que el llano siempre fue muy querido por mi papá ¿sí? no íbamos mucho allá ni nada no íbamos realmente pero era más para el Pacífico pero el llano siempre estuvo en la casa también sonando y como te contaba les contaba pues ahorita mi hermana tocaba y había gente que venía y tocaba en la casa cosas un novio de mi hermana tocaba guitarra chévere era de Yvague que es la capital musical y la vaina todo eso estuvo allí y el llano llegó un día y esta parte me parece importante no sé para continuar de pronto con lo que tengas yo estaba leyendo acerca de la masacre de Mapiripán cuando estaba en esa estaba de mala onda estaba con mala música como dice en el corazón como dice Galeano y me puse en Facebook a mirar y un estudiante publicó una piqueria de esas de contrapunteo llanero de verso coleado es decir que las últimas frasecitas las coge el otro e improviso y estaban improvisando y eso estaba muy bello y se me ocurrió hacer algo como un homenaje a las víctimas de la masacre de Mapiripán con eso y empecé 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 un amigo me dijo ve por qué no nos presentamos al festival internacional de Joropo yo pues miré la vaina nos presentamos fuimos allá nos vestimos pues de la vaina yo no estuve en Tarino que solo eran ocho músicos y pues ya estaba el piquete yo compuse todo el arreglo y dijimos la vaina y pues ganamos allá ese concurso y eso fue muy significativo la gente respondió muy bien pero pues lo significativo realmente es ese tema ese tema desata mucho lo que hablábamos de los huesecillos que entran por acá y ta 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 porque pues sabemos que todo ese tipo de cuestiones hasta ahora está empezándose a revelar la justicia la verdad está todavía por está pendiente entonces digamos que ahorita que hablábamos de la música tiene esa característica de la memoria tanto la instrumental porque pues sí yo he participado y el jazz ha estado todo el tiempo en mi vida como decía Hermeto Pascual el jazz es música improvisada muy bonita el jazz el folclore se improvisa todo el tiempo el mundo entero el jazz norteamericano gringo lo amo mucho toco cosas digamos que no estoy en el no soy del circuito de los amigos que viajan y tocan con eso pero cada vez que puedo estudio toco con alguien me gusta mucho pero digamos que más allá de todo esto la memoria que uno ve digamos títulos de composiciones Alabama entonces Coltrane compone para una masacre que hubo una matanza de una niña etcétera 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 yo ahorita estoy haciendo el tema palestina por ejemplo entonces se ha convertido también en un bastión de mi espíritu para poder más que imaginar es que la palabra homenaje es extraña también no sé como hacer esa expresión a través de lo que pasa en cuestiones muy difíciles de la humanidad o de momentos de este estilo lo ha hecho y a través de la orquesta piscina cósmica la orquesta piscina cósmica a pesar de que ya está como en cloro hace mucho rato tiene unos temas relevantes al respecto y vamos a ver cuando sacamos pues obviamente la producción musical está grabada por si no en algunas cosas falta ese tema es importante en el llano porque ya no sabemos esa fuerza que tiene y el país se convierte en eso con tumbacate ahorita también se está haciendo una nueva producción musical y se está pensando en el llano ¿cierto? los cantos de barquería pues que tienen esa riqueza tan hermosa y todo el tiempo el folclore ha estado presente pero al lado del folclore una playlist mía es una cosa así pero que pasa de verdad desde eso es un canto de barquería y el siguiente tema son los bambán y el siguiente tema puede ser metal y el siguiente tema porque no aunque tal le dedico mi tiempo a mi ballenatico cuando quiero echarme mis vainitas sabroso con mis amigos digo ballenatico porque sea muy aficionado pero pasa pasa que suene el ballenato y es hermoso cuando pasa y cuando pasa el folclore generalmente es tocando mucho así como escuchar música todo el tiempo y pues ya para terminar la cosa que le empieza a pasar a uno como músico y a todos nos pasa y es que uno empieza a poner play en la cabeza entonces uno camina y uno escucha música entonces ve ve ponete el grupo Nietzsche Samir va para para si no es la misma sensación de que pase por los huesecillos es extraño que cuando hay materia por medio se siente distinto pero eso existe adentro entonces pues que todos tenemos esa opción de despertar esa maravilla que son los sonidos y efectivamente sabemos que es una gran sanadora la música y la onda vibratoria si sorprende mucho mucho en tu relato pues todas las inspiraciones que existen en las personas para para el acto creativo cierto la paternidad los viajes los amigos la diversidad musical y para meternos un poquito a hablar un poco de 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 pedagógico educativo a veces a menudo se reduce mucho la formación musical a enseñarle a las personas habilidades técnicas en un instrumento y se pierde todo ese contexto que tú estás comentando que es como tan rico y tan nutritivo a la hora de pensar eso entonces como como es posible concebir un enfoque que además de nutrir todo lo que tú estás contando y toda esa cierto esa cosa preciosa que trae cada ser humano única la el canto que que cada quien tiene y que va a ser irrepetible sin sacrificar tampoco pues la la adquisición de de la parte técnica y y y que es súper importante pues en la formación de cualquier músico entonces me gustaría un poco que habláramos un poco de eso educativo porque me gustó mucho este panorama inicial porque nos muestra un despliegue de cosas maravillosas incluso me hiciste recordar algunos momentos donde yendo caminando de aquí a la casa para conciertos con Yara también nos íbamos a veces improvisando con música conocida pero buscábamos en los letreros de las de las tiendas y de todo lo que fuera palabras intentábamos componer música como con con toda la información que estaba alrededor de nuestro entorno tratando de improvisar y de mantener una canción por lo menos de aquí hasta el Jorge Eliezer Gaitán cantando y era un parche porque con una melodía pues que los dos conocíamos pero le cambiábamos todo y empezamos a jugar con todas con toda la información visual y era una maravilla entonces como que todas esas pedagogías que le van surgiendo a uno de una manera tan natural y me gustaría también hablar un poco de eso de esa relación entre improvisación y música que me parece tan bonita y tan potente en muchas de las músicas que uno ve en el son cubano en el bullerengue donde también parte de la destreza es como improvisar y uno ponerse ahí recuerdo ahorita que tocabas el el asunto este de Hermeto Pascual había yo estuve en un taller como amateur porque yo no soy músico pero pues yo estuve en un taller con Ciro Bautista que es uno de los músicos pues cercanos a Hermeto y bueno la mayoría eran músicos y era muy chévere pues una dinámica que proponían donde todos hacían un círculo o mantenían como un beat como un ritmo y cada quien al centro había que salir a improvisar con la voz la mayoría de músicos pues tenían mucho cuando me toca a mí fue tan maravilloso pues de hacer de intentar una improvisación ahí delante de todo el mundo pero lo más maravilloso es que yo después me volví de ese taller y yo estaba tan como tan vitalizado tan energizado tan contento como que me entró como una inspiración una cosa maravillosa que parece existir más como en esa música improvisada que está en el jazz y está en mucho de nuestro folclor también de eso la improvisación me gustaría un poco cómo ves tú esa relación entre pedagogía e improvisación y eso que estoy hablando cómo poder despertar también ese espíritu creativo también en los estudiantes y también pues lo que quieras también pues hacer tu propia reflexión en ese momento alrededor de esto de pedagogía y de tus experimentos y de cómo tú has vivido también esa experiencia en diferentes espacios que nos contaras un poco de esa de esa experiencia yo por ejemplo tengo una clase contrapunto contrapunto una materia teórica en la universidad donde trabajo y la primera creo que esa es la primera pregunta que hago así a los estudiantes o a una estudiante le usted cómo aprendió a hablar lo primero usted cómo aprendió y siempre el 100% de las respuestas es por imitación dicen otras cosas pero como que sí la vaina es por imitación entonces la imitación es importante eso no hay que no hay que es cierto yo no hablo si si digamos un niño de tres años de edad habla ya está empezando a hablar español chévere y se va para la China y lo cría a los chinos pues termina hablando como chino o sea al oído se acostumbra incluso los gestos esa es la palabra favorita casi de Samir gestualidad el gesto el gesto está en todo el gesto es es el lenguaje mismo es hecho vida entonces tanto interno como externo entonces digamos que esa gestualidad es innata el hecho de que el niño pregunte por qué por qué por qué por qué por qué que sí pasa que no es un chico eso pasa hay una época de los por qué es un poco más yo sigo en esa pero distinto pero el niño lo expresa todo el tiempo por qué por qué por qué y por qué tal cosa tiene que ver con eso con ese momento que eso innato que ya tiene que como el mismo amor que hay cierto para que pueda crecer en general cuando lo hay está internamente y hay unas sensaciones hay unos sensores cierto hay el tacto la vista etcétera y empieza a preguntarse los por qué y hay alguien que le responde por qué si la pregunta puede ser interna pero puede preguntarle a alguien esa respuesta es muy importante esas primeras respuestas son trascendentales y no tiene una cantidad de respuestas tanto bellísimas como tenaces en ese momento cierto con quien uno ve vainas allí y yo como papá pues he tenido mis aciertos y mis desaciertos en todo ese tipo de cosas aprendiendo pero lo importante del adulto es que pronto aprenda a escuchar al que viene porque si no ahí no hay nada que hacer y aprender a escuchar al que viene requiere más que del ego y de esa vaina es gozarse la vaina es empezar a escuchar estoy hablando de mi hija en particular de las nuevas generaciones también cierto porque dentro de esos por qué es que tienen y dentro de esa cantidad de respuestas que hoy en día además recibimos porque son absurdas o sea ni siquiera uno en este sentido y ya no hay la inteligencia artificial o sea todo ese tipo de respuestas a los por qué esas primeras que estábamos diciendo son claves pero pronto se van a volver muchas respuestas y uno siempre improvisa o sea ¿quién le enseñó? o sea tenemos un sistema autónomo sin ese no respiramos no dormimos o sea eso lo podemos llamar improvisación o no no lo sé pero es muy particular a cada uno cierto ningún ser humano vibra exactamente igual al otro durante toda su existencia en el sentido cardíaco etcétera entonces eso me parece importante pensarlo ¿cómo aprendemos y en qué momento también somos autónomos en nuestro aprendizaje? ¿cuál es nuestra autonomía? y esa autonomía la tenemos siempre o sea eso está claro me acuerdo que cuando leía creo que la crítica de la filosofía de Kant al principio de la introducción habla como que la rosa roja algo así y que solamente yo puedo ver un color rojo y me acuerdo que caminábamos con un amigo de la casa de la nacional yo vivía por ahí por el padre que se llama Divino Salvador en Bogotá caminábamos hablando de filosofía y vainas y decían nos reíamos pensando en cómo mirar a una gallina cómo mirar a un perro qué será la vaina así como hablabas ahora de Yara pero pues a otro nivel y mirándolas incluso con los objetos y pensando que ese ladrillo qué dirá su materia prima o sea hasta allá enloqueciéndose uno en la cabeza entonces digamos que esas primeras esas primeras preguntas cuando vienen y tienen respuestas van a generar unas emociones unas emotividades ¿cierto? todo está ligado a la emotividad siempre cuando en general vamos a otra instancia que ya no es la familiar sino que además estamos en el jardín infantil o en el colegio o en el parque o con los primitos siempre va a ser distinto yo no sé si hay gente que dice que hay que ser auténtico no usted tiene que ser auténtico pues es que no hay de otra por más de que se ponga mil máscaras y que le mienta al planeta tierra y que sea el más corrupto político del mundo usted está siendo auténtico porque sabe que es así a menos de que ya su disociación sea muy distinta digamos que pueda ocurrir pero no es eso ¿cierto? digamos que uno siempre carga con uno cuando empieza a ponerse máscaras cuando el amor está hay algo que pasa con esa esencia de amor propio yo llaman amor propio pero yo lo llamo es como amor esencial con lo que hay como mirarse a sí mismo y pues sabemos que las nuevas tendencias digamos psicológicas del mundo siempre están repugnando porque allá muchísimo vas atendiendo a esa parte emocional y a una tensión muy grande en general y en la educación ha procurado atender hacia allá por fortuna sin embargo pues todavía estamos en una transición en ese sentido y pues yo puedo hablar por lo que yo he trabajado pero yo no conozco qué pasa en Ghana ni qué pasa en Kenia ni siquiera qué pasa aquí a 20 cuadras creo en algunos aspectos pero sí es importante ver que cuando uno llega y entra a un sistema uno nace en un sistema económico pero se va a tener que desarrollar en él y pues morir en él entonces el conocimiento que tengas le va a necesitar para poder comer en él ¿cierto? y ahí es donde empieza la vaga ¿cierto? ¿cuánto necesitas de este conocimiento para poder ir escalando para poder en un futuro desprenderte de tu núcleo familiar y conseguirte tu comida y tu techo y armar tu familia y que tus deseos se hagan realidad y sabemos que todo ese tipo de cosas y ahí es donde todavía un niño que tiene su o una niña pues que tiene su su está cobijado ¿cierto? yo lo tuve hoy hablé de mi papá de mi mamá amor amor yo estuve de verdad siempre fácil y muchos de mis amigos sé que han tenido cosas muy maravillosas bellas pero otros no tanto cada historia es distinta entonces ahí ya se nos abre un panorama muy difícil cuando uno recibe una clase de 20 muchachitos porque cada uno es una historia cada uno entonces procurar decir uno más uno o dos y que lo comprendan fácil eso no tiene eludio la cuestión es ¿qué es? ¿cuál es el interés de ese uno o dos para cada uno de ellos en su instancia? ¿y qué le va a servir? se supone que todo esto genera perfiles que es la palabra que se maneja el perfil del egresado el perfil de la persona entonces pues claro hay una tipificación sabemos que una persona que se gradúa en la primaria del bachillerato en tales condiciones en tales países tiene tales características aproximadamente pero de ahí para allá hay un cúmulo que es insalvable que es la vida de cada uno de esos seres que se mueve como un átomo como un electrón en su vida cogiendo energía entonces es eso lo que realmente me parece que es importante trabajar a través de la improvisación más que generar solamente asignaturas o materias que se llaman impro 1 impro 2 y impro 3 que son maravillosas por supuesto en música la decía soltar tintos las vainas los miedos los nervios en música hay algo claro que primer examen primera entrega de primer corte del profesor yo no pido yo enseño en primer semestre de universidad yo no pido examen yo no hago examen sino entreguen sus tareitas sus vainas hacemos sus retroalimentaciones sus planes de mejora sus cosas normales y miramos para el segundo si hago la vaina un examen hay uno en grupo en grupo que haya un grupo de sus propios compañeros cada uno estudian juntos muy imparcial no hago el examen debería ser un poco menos no hago el examen EPS un poco ese de que tiene tal cosa siga no es como mira levanta después en una siguiente clase cojo mira te pasó esto nos pasa esto etc entonces ya la calificación hace que los nervios los vuelvan nada eso fue la retroalimentación para mi fue porque fue baja la segunda calificación del examen de solfeo del 2023 2 en básico 1 de este conservatorio porque por esta universidad porque los nervios me mataron literalmente es eso entonces ya trabajar eso pues estoy hablando de los músicos me imagino que en todos los campos puede suceder por seguro entonces nos vamos para atrás de donde salen los nervios de donde sale la falta de expresarme porque yo como pedagogo como puedo expresarme improvisando si tengo nervios de decir algo que he estudiado como loco o sea lo que ya conozco no lo digo y expresar emociones es complejo cierto una cosa es decir uno más uno o dos pero expresar de por qué no estudié por qué no entregué la tarea a los por qués entonces ahí empieza una cuestión que se llama que son palabras así súper institucionales donde está su evidencia de que no pudo entregar una tarea donde está y empieza unos apoyos universitarios que se llama bienestar universitario la psicóloga cierto a procurar mantener todo eso pero eso no suelta la improvisación eso no es lo que suelta la improvisación en general porque las personas no quieren hablar muchas veces muchos no quieren hablar de verdad se van de la universidad no terminan hablando cierto hay muertos de verdad hay suicidios porque no pude asumir la carrera porque no soy buen músico porque mi papá le dio cáncer y se murió porque o sea todo se encuentra acá gente estoy hablando de la universidad ya que es lo que me ha tocado a mí personas que se acercan a uno llorando como aconsejeme con tendinitis con enfermedades uno recibe de todo entonces improvisar de qué se trata la misma vida creo que es la respuesta ella misma se encarga de que la improvisación esté presente ella misma es improvisación en sí misma su esencia es improvisatoria nosotros no improvisamos por improvisar la vida es improvisar en sí misma ahora tenemos unos unos acuerdos sociales históricos en diferentes culturas en diferentes instancias hay unos ritos de paso como la menstruación en la mujer como la circunciación en algunas culturas cierto y poder salir de la casa todos esos ritos van a seguir estando tanto urbanos como rurales y todo eso va a ser muy importante pero la improvisación está presente todo el tiempo cómo potenciarla y que se vuelva algo digamos tranquilo tiene que ser me parece a mí acompasado de la parte académica al tiempo cierto que el estudiante sepa que ay come pintón come pintón es un primero quinto primero y se acabó y lo va a gozar y lo va a entender esa idea de que la teoría y la magia no se potencian cuando se unen eso está por fuera de todo la parte teórica potencia la magia es mágica la teoría la teoría es mágica o dígame si la matemática no es pura magia y la música es pura matemática entonces es improvisar claro si usted me dice Samir cojamos los 100 primeros números primos e improvisemos me mata se lo dice un matemático acaba de pronto entonces también cada uno improvisa en sus cosas cierto hay que ver por ejemplo yo tengo estudiantes que se les facilita ay come pintón come pintón y hacen esa otra y otro no hace eso sino que de pronto hace y lo come entonces eso es importante a ver lo que es la improvisación cada uno también tiene su característica de improvisar cierto la señora de los caldos va de pronto a improvisar un cuento sobre lo que le pasó ayer y tal el otro que trabaja en chatarra pues hace improvisa el gerente el banco improvisa cada uno improvisa de acuerdo a lo que existe cierto y puede generar improvisaciones nuevas claro puede generar lenguaje a través de la música a través del arte puede fijar cosas pues si si no nos estaríamos escuchando abajo ya no es una improvisación cierto pero lo bonito es que cada vez que se reproduce es única la danza por ejemplo es maravillosa por más de que uno la grabe y la filme no hay nada que hacer eso es una vez y ya si la música queda en partitura pues y bueno una colografía y lo llaman partitura etc entonces bueno de alguna manera la improvisación también me parece clave digamos la disciplina no es solamente una cuestión de si como vamos a la loca no 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 una buena disciplina una buena técnica siempre va a proponer una improvisación más tranquila cierto más relajada más seguridad y la disciplina con constancia porque pues hay una disciplina que es muy bonita que es esa noche estás en estuve digamos cerrar y bajé 20 veces y dentro de 10 años la vuelvo a hacer pues no si esta es un tipo en que la música en particular con los instrumentos en particular requiere eso porque el mismo instrumento abre de alguna manera uno va cogiendo con él unos gestos que poco a poco y una cosa que siempre me va a parecer importante es negarse a sí mismo eso es lo más importante que si dice re mi fa ahora hago fa mi re lo contrario siempre lo contrario que dice para arriba ahora para abajo que dice 10 veces ahora hago menos 10 o lo que sea siempre jugar con eso y lo mismo también de alguna manera no perder el tiempo ahí si no estoy de acuerdo por ejemplo para darle bolas cuando uno está con el amor como mirando las cuestiones espirituales porque pues estamos en eso y no para darle bola lo que distrae es no para darle tanta bola y si no pegarle no sumarle no es que uno no tenga eso no es que yo no me voy a meter ahorita con psicoanálisis ni que mirarse adentro no, no, no pero no para darle tanta bola eso ya se va a acabar esto es un momento si este aprendizaje es un momento y entonces cuando uno queda dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas de pronto puede aprender cosas pero de pronto no ve otras cosas entonces la improvisación suelta mucho eso el ver otras cosas y no centrarse como una tusa páginas de esas que te clavan esos sentimientos que la improvisación va a estar presente pero pues improvisar en una cama no es lo mismo que salir igual siempre va a estar adentro por eso vos podés estar en Nueva York en los mejores cohetes de China en la plaza más bonita de Colombia con los mejores músicos de él y si estás allá no estás entonces la improvisación tiene que ver con estar procurar eso es difícil para todos si no es lo mismo para cada uno es distinto al niño se le cae el helado y llora pero la belleza del niño es que sigue persiguiendo la mariposa como dice el haiku japonés el niño se cae y llora pero sigue persiguiendo la mariposa a veces perseguir la mariposa es muy difícil cuando hay muchos dolores ¿no? pararse mirar y la red que haya alrededor de las personas va a ser muy importante por eso todo esto que está pasando con el plan nacional de desarrollo y pensar en todo este tipo de cosas que están pasando como red de apoyo es muy importante eso se demora porque pues la red lo han estado cortando pero eso me parece importante a otros niveles y no se está improvisando pero también hay improvisación en todo esto que se está haciendo porque cada región es distinta porque son necesidades particulares porque sigue habiendo cosas tenaces en cada uno de nosotros pero es no pararle bolas y lo más bonito es que cuando uno empieza a no pararle bolas a eso empieza a improvisar más y empieza a expandir como la onda sonora la onda amorosa ¿si me entiendes? y uno como que empieza a entender otras cosas hay días de días normal pero eso es una la improvisación es una técnica y como es una técnica pues voy a improvisar todos los días en lo amoroso en cómo servir y eso ahí es donde uno empieza a escuchar más ahí es donde uno empieza a escuchar más y ahí se aprende ahora que estamos hablando de pedagogía ahí es lo que yo considero que uno empieza a aprender cuando uno y con cariño ah mira tal cosa y eso se siembra de muy chiquito se puede sembrar de muy pequeño la infancia es vital mejor dicho eso sí está claro que la infancia pero no quiere decir esto que si se ha tenido algunas cuestiones muy tenaces en la vida considero que una buena dosis de inteligencia y de amor social y una red importante podamos llegar a generar una sociedad en los pueblos en las poblaciones que dentro de sus diferencias puedan dialogar y puedan aprender y puedan dentro de sus propias improvisaciones de diarios y de vidas cierto expresarse no solamente musicalmente sino con con el afecto con el cariño con la escucha cierto y no solamente de dientes afuera sino realmente cierto con jurídicamente por supuesto con todo lo que ampara el escuchar cierto hay cosas por ejemplo la constitución nosotros no nos podemos poner a improvisar en torno a la constitución nacional ah no que es que este articulito dice esta buena y pero improvisemos pues no hay cosas que se pueden llegar a conciliar que se pueden modificarles algún artículo pero eso sabemos que tiene todo un sin trasegar allá en la cámara bueno todo eso en el senado en el congreso bueno si entonces hay cosas improvisar y finalmente me parece importante que se negocia y que no se negocia en la vida si o sea que improviso o que es inalienable que no improviso no me pongo a improvisar con eso no sé alguien podría decir yo lo digo el amor a mi mamá por poner un ejemplo cierto como que cosas pueden haber diferencias pueden haber cosas pero eso se va ampliando a los demás y esa improvisación sucede todos los días ¿me entiendes? ve y le voy a cocinar a mi mamá su kipe que le gusta árabe porque ya somos de origen libanés pero no hay de entonces de hecho está otra cosita ve te quedó bueno o sea la improvisación es una cuestión de amor diario la improvisación se debe hacer parte del amor debe hacer parte de la improvisación y viceversa para que funcione bacano para que haya flow ¿sí? como pues sabemos que hay momentos en que tenemos que aprender otras cosas pues va a pasar este mundo está muy convulso siempre siempre toda nuestra historia y en este momento en particular pues gracias a los precios nos estamos dando cuenta de cuán convulso puede estar y triste y duro y doloroso y también bello entonces dentro de todas esas cuestiones me parece clave no pensar la improvisación solamente como una parte musical sino como una esencia y una esencia a la cual puedo darle una técnica no solamente a nivel digamos de músculos sino espiritual y pues meditar es hacer el almuerzo bien meditar es meditar es eso es aceptar también que hay que aprender meditar es escuchar y y en las aulas pues digamos que es otra cosa ¿no? el aula no es una plaza eso es muy importante el aula que no voy a y aquí está no, no, no pero hablar de estas temáticas un momento en un aula en artes no está mal en medicina para nada está mal los que manejan la jurisprudencia lo hacen todo el tiempo hablan de la ética y la moral es decir las diferentes ramas del conocimiento por más de que sean muy específicas pueden dar un espacio dentro de sus aulas para que comprendamos lo que es tener esa esa esencia del conocimiento ligada a la sensación de expandir ese amor de que es para para una sociedad ¿cierto? efectivamente todos los planes de estudio tienen ética tienen cosas de esas dentro de sus planes pero me parece que sería importante que los profesores en particular no dan cátedras ni nada de eso sino que dentro de su propia improvisación cotidiana no solamente bueno tenemos la matriz tal 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 la tarea es tal y es esta tal 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 si tienen alguna pregunta si si no esto es aplicable por ejemplo a tal cosa esa aplicación es clara a veces la aplicabilidad deja sin fundamento el conocimiento ¿cierto? tener tanta información ahí vacía ¿cierto? por eso es que un beso es tan bonito y ya ahí sale y entonces eso me parece importante en vez de ganar tanta solamente esa información la otra información la información que esto tiene una aplicabilidad en su vida cotidiana y no solamente para hacer plata sino que es importante que recibamos cómo nos vamos a manejar claro eso hace falta en las artes por ejemplo ¿cierto? saber cómo cómo manejarnos dentro de esta dinámica pero bueno eso es otra cosa bueno o sea mire has dicho cosas muy importantes muy valiosas eso de las cuchas es algo central en la pedagogía en la terapia en la música en las relaciones de pareja en todo en todo es como algo aprender a escuchar es algo que extrapolar algunas cosas de la formación musical para expandirlas al radio de toda la ciudadanía porque yo creo que escuchando mejor y armando una sociedad que pueda escuchar más y escuchar también lo que no incluso lo que no nos gusta escuchar a veces porque es que es muy fácil escuchar lo que no le gusta pero escuchar algo una perspectiva que uno no le gusta o que está con un sistema de valores que es diferente y que por diferentes motivos ya sean como sociales educativos pues no compaginan como aprender a escuchar al otro y como aprender a entender y esa escucha tiene que ver con la compasión esa escucha tiene que ver con la democracia esa escucha tiene que ver con muchas cosas muy importantes pero creo que si nos quedamos solo escuchando los mismos a veces a veces yo siento que impide también el propio aprendizaje yo creo que como una práctica también potente es hablar con todo el mundo y poder también salirse un poco de esa zona de confort donde uno siempre está escuchando solo lo que uno quiere sino como siento yo que las redes sociales nos están ayudando mucho a eso y yo creo que abrir un poco el espectro de una escucha más amplia sería hablar con toda la gente de la calle hablar con la gente con la gente que no ha tenido educación con los que han tenido entre lo culto y lo popular empezar a hacer esas ir empezando a hacer una educación más allá de esas dualidades entre bueno o nos especializamos o lo general o la improvisación o el orden entonces como que me parece mucho sobre todo lo que estás diciendo porque nos llevas a tener una visión más como más integradora de esas cosas que parecen ser opuestos como disciplina improvisación o seriedad y humor hasta cuando control y descontrol todas esas cosas deben converger de cierta manera en el hecho educativo de una manera equilibrada porque como el yin y el yang de la educación cierto y no se puede solo irse a un solo lado y dejar el otro porque si hay mucho juego pero no hay mucha disciplina pues se pierde se necesita también eso y no caer un poco como en esa incluso pensándolo en los espectros políticos sería interesante también un poco mirar que que tanto lo pensaba yo hace unos días cuando ganó en Argentina ahorita mi ley yo decía que tanto la izquierda está provocando también el alza de la derecha en el mundo que es lo que está pasando en el mundo que la derecha está haciendo bien que es lo que está pasando para no mirar como si el espectro que a uno no le gusta sino mirarlo como en unidad como en yin yang como en una cosa más integrativa y mirar que es lo que está pasando en el mundo que es lo que está pasando en las guerras ahorita con las cuestiones que están pasando en Israel y en Palestina en Ucrania en Rusia todas estas cuestiones que nos generan a nosotros mucha ansiedad mucho dolor mucha incertidumbre también plantean preguntas muy fuertes para la educación del futuro la misma pandemia como cosas que son calentamiento global el racismo los temas de género y por eso es que estamos también haciendo esos programas porque nos interesa que independientemente del área de experticia de cada quien pues podamos soportar a crear una mejor educación y podernos inventar una universidad del futuro como sería como serían esos espacios y hablando con las personas pues nos damos cuenta de cuáles son los elementos que para esas personas han sido esenciales en su propia educación y mirar a ver en el pasado pues cuál sería ese futuro porque no podríamos hacerlo de otra manera pues solamente soñando imaginando sino como para cada quien en su propio espacio de aprendizaje y de formación que lo ha nutrido de que se alimenta que lo inspira cuáles son como las riquezas en su propia educación y por eso estamos haciendo estos programas y esas conversaciones y otra de las cosas que me llama mucho la atención y tenía mucho la curiosidad también de preguntarte también en la escucha profunda es que hace poquito empecé a ver una película no la terminé pero desde el 2014 en Francia están haciendo unos espacios donde entre las víctimas y los opresores se están reuniendo a compartir un poco las historias como principios de la justicia restaurativa y mirando un poco en un espacio así como de escucha profunda de tú que estás muy traumatizado por cierta cosa que te pasó encontrarte con no con la misma persona que te hizo eso pero con personas también que han sido opresores y cómo se hace encuentro y mucha gente después de esa película quiere empezar a participar más en espacios más de esa reconciliación hablemos un poquito de eso de cómo la música y cómo la escucha desde una dimensión más profunda puede aportar también a la construcción de paz no solamente la formación de músicos sino como para todos en esa real radicalidad encontrarse uno con la parte que uno no quiere escuchar y que una víctima no se quiere encontrar con un opresor una persona que se crea tan buena no se quiere encontrar con el malo cierto con la persona que ha hecho mucho daño en el país entonces como tú ves que es lo que está pasando también la comisión de la verdad la justicia especial para la paz todos esos temas de reconciliación y de restauración y de no repetición me parece también algo muy interesante también eso de qué reflexiones tú estás haciendo ahorita como en el país en todo lo que estamos viviendo y bueno como algunas pistas también me gustaría escuchar porque me estabas contando de que estabas leyendo también un poco el plan de desarrollo y también eso era una persona muy inquieta también como en esa reflexión política me gustaría que habláramos un poquito para terminar sobre esos temas que serían interesantes escuchar de ti como qué reflexiones nos puedes ofrecer pues mira que particularmente hice un un escritico con respecto a la palabra ¿qué son las fronteras? estaba como como sí pensando ¿qué es una frontera? y lo primero casi que me fui me fui a la célula pensé en las membranas pensé en la biosfera pensé en mi piel pensé pues en que un vaso ahí estás tomando algo tiene una frontera con el líquido o sea todas las bueno todas pero muchas de las fronteras a nivel físico ¿cierto? como físico entonces va aquel muro de Berlín que la frontera de Colombia con tanto las fronteras geopolíticas las fronteras que son naturales para los animales ¿cierto? que yo oriné de aquí a allá y usted aquí no la frontera no es humana solamente y entonces como que en torno a la frontera empecé a pensar cómo yo percibí la frontera de qué se trata la frontera para Samir entonces lo primero es que yo vengo de un espermatozoide y un óulo ¿cierto? que involucran sus fronteras para ser uno entonces desde la misma esencia la compatibilidad de dos cosas que provienen de partes diferentes hacen un ser yo digo bueno va jugando si va una o sea soy una esencia listo si esa esencia se pone en Alaska entre los Inuit de allá del norte se pone en África con su piel y sus cosas lo que sea se pone en China se pone en lo que sea ¿cierto? ese bichito que va a salir ¿cierto? se lo van a parir se pone en una parte va a generar un tipo de relaciones distintas en cada una este bichito tiene unas características especiales y la primera cosa que oyó fue el latido de su mamá la voz de su mamá seguro y los gases de su mamá y los todos los sonidos y lo que percibió tuvo que ver con su mamá entonces mi primera frontera es mi mamá digo en primera porque no soy yo ¿cierto? la primera cuestión pero soy parte de sin ella no vivo entonces algo que es exógeno es endógeno en sí mismo eso es lo que me da la vida no estoy hablando de la comprensión como tal sino de lo que pasa pues lo que digamos la reflexión que hice con respecto a eso después el hecho de yo salir de la frontera del vientre de una mamá como nos ha pasado creo que a casi todos hay algún bebé probeta ya ahí esa frontera surge una cosa importante en las culturas del pacífico y en África el cordón umbilical tiene una condensión muy importante y se entierra y se siembra un arbolito y esa vegetal o ese árbol va a ser mi hermano con la tierra toda la vida y eso es muy bello pues independientemente que uno no quiera o siquiera es hermoso y pasa milenariamente aquí no aquí nuestra placenta y todo se va con todo y guantes a una caneta entonces hay una frontera que se rompe que es distinta y hay una relación de una vez con lo propio distinto una cosa mía es desechable en una sociedad y otra cosa mía es parte de la vida en otra entonces esa frontera me parece muy importante a ver ya desde ahí ya pues creo que se definen algunos aspectos de cómo va a ser mi relación con los otros si se encuentran esos dos hablar sobre sobre salud el ministro de acá y el ministro de acá y vos que haces con la placenta no manito tengo todo un bosque divino de guayaba de cero y vos que tenés no no sé qué hacer con todas las manos guantes allá en el pacífico flotando así es ya salud pública mil cosas entonces digamos que de ahí en adelante pues viene lo siguiente que creo que es lo que nos va a marcar a todos que es la palabra lenguaje digamos que un lenguaje que de alguna manera es por imitación entonces si mi papá me grita si el adulto que está conmigo me grita si en vez de darme nalgaditas y morderme pasito la colita cierto no me cambian y me queman por el orín eso va a generar fronteras de sensaciones si las fronteras entonces ya van a adquirir no un aspecto físico sino son una cierto la caricia de la mamá eso genera más que una frontera entonces ¿qué se trata la frontera? entonces van a haber más que fronteras umbrales y que van a a percibirse distinto claro de acuerdo a todo la costumbre y el hábito existe porque tenemos memoria esa es la característica del lenguaje que haya en el tiempo un hábito entonces si el hábito se vuelve X o Y cierto en cuanto al maltrato o en cuanto a cómo resuelves tus conflictos en cuanto a que mi papá y mi mamá se pegan o no sé o se hablan a pesar de que no es tan diferente o si a mí me preguntan ve ¿qué quieres almorzar hoy? o si saben que no me gusta X plato y me lo sirven 10 meses seguidos entonces pues como que ahí hay una diferencia claro hay una cantidad de matices económicos todo ese tipo de cosas que uno desde su perspectiva es muy difícil manejar yo crecí en una de verdad en una familia que me ofreció muchísimo amor y sabemos que eso no existe en muchas partes pero bueno cuando exactamente cuando esa frontera es tan dura tan fuerte cierto y va a expresarse contra otros existe una característica importante y es que todos tenemos todas esas sensencias y cuando el miedo está allá y se manifiesta el temor no se improvisa para nada por ejemplo o la improvisación porque siempre estamos improvisando pero la improvisación va a ser sin atención puede ser que el miedo sea porque no estudió lo suficiente entre otras cosas y su técnica pero pues estamos hablando de otra cosa entonces digamos que esa ese umbral cierto ya se vuelve frontera ahí sí ya no es un umbral es una frontera porque hay un maltrato porque hay una entonces aprender a a dirimir puede ser a través del silencio o a través del grito o a través de la violencia pongamos los dos extremos hay extremos medios sí el extremo medio generalmente es el diálogo como el diálogo ¿cierto? y cuán tolerante está usted a que le pase esa onda sonora por su huesecillo o que lo lea en un aviso o que lo vea en audiovisuales y que pueda de una manera digamos tranquila reflexionar en torno a eso que está recibiendo y de la misma manera poder responder o no ante eso esa es como la primera cuestión ¿cierto? si a un niño le pegan pues él no va o sea a menos de que sea un karateka un niño de 10 años que ya sepa Kung Fu de verdad una vaina psiqui puede ser ahí en chino pero no el niño se va se esconde y si le pegan por lo general está guardado y de pronto con los niños que está afuera uno de dos o es maltratador con sus amigos en el colegio o es un peladito que se la montan y le hacen bullying todo el día puede ser cualquiera de los dos ¿cierto? que tiene mucha ira mucha rabia entonces todo ese tipo de fronteras y de cosas para dirimir porque ahorita estamos hablando del plan de desarrollo y todo eso pero yo creo que una de las cosas importantes de este gobierno es que no está mirando tanto las cuestiones institucionales solamente sino precisamente lo que forma la institución que es la población lo que ampara esa institución no la institución nos ampara sino que la institución está amparada por una población que requiere una administración y punto es básicamente un administrador ¿cierto? de recursos y pues de cosas muy importantes por supuesto en principio pues pensar en recursos y eso es clave entonces ahora que si nos vamos ya no para esa parte de las fronteras de esta zona de los niños de tal si nos vamos para un congreso de la república y vemos lo que está pasando en Colombia voy a hablar solamente pues vemos primero que si no hay quórum pues no hay frontera que decir o sea básicamente que si yo camino me dicen si vos te vas caminando Samir de este punto para allá y si no encontrás a nadie eso es tuyo y si yo camino mil metros es tuyo y si camino mil kilómetros es mío voy dígame si fuera esa idea o digamos más que mío es como mira lo que puedes hacer no te encontraste con nadie que te detuviera pero aquí no hay nadie quien detenga pero tampoco se puede porque se llama quórum entonces la frontera ya es otra cosa la frontera es un abismo si ya no es una frontera ya no es un muro ni siquiera van a poner un muro porque es un muro y dicen bueno pero es un abismo hay que construir puentes por supuesto en los abismos que estamos haciendo ahorita varios puentes en el país por fortuna pero la cuestión es que ese puente requiere que haya la otra pared se necesita que exista el otro es bellísimo además que exista el otro cuando las cosas son de muchas otras maneras ahora diferencias es que yo digo que diferencias a ver imagínate vos viviendo con 10 personas en un sitio donde hay un baño o la mañana y todos tienen que llegar a las 8 a trabajar entonces ahí van a haber no hablemos de diferencias van a haber necesidades puntuales entonces van a tener que llegar a acuerdos ve de 5 de la mañana a 6 son los baños porque si vos te demoras 10 minutos más no llegamos a trabajar entonces la organización es la vuelta escucharnos pero para que nos escuchamos porque gente puede escuchar y que me importe un pito como dicen no es para organizarnos la organización es clava dentro de todo este tipo de cosas de esto que estamos hablando de esas umbrales es difícil muy difícil porque ya hemos hablado todo el tiempo de lo mismo cada ser humano es distinto cada uno está y en un sistema económico que lo que ha propugnado siempre es porque todo sea una mercancía más aún es muy complejo si me entendés o sea a vos te pueden mirar en ciertos pasaportes como si en ciertos países como si tuvieras un pasaporte aquí para sacarlos del país vos sos una mercancía en sí misma y todo ese tipo de cosas si eres la teoría del valor menciona Marx cierto y ahí vamos a hablar pues ya si quieres para cerrar el tema este de las fronteras y de los umbrales es el valor ¿cómo valorar? ¿qué se valora? ¿qué se valora? bueno sí hay un valor económico hay un valor de cambio hay un valor de uso perfecto cierto creo que en el mismo capital Marx dice en la introducción o en algún punto como una casa desocupada pues tiene un valor distinto a una casa ocupada una camiseta pues está hecha para ponerse pero pues si es un trapo pues tiene otro valor de uso cierto excita entonces con los sentimientos y con las ideas ¿cuál es el valor? cierto entonces si yo veo que Andrés está al otro lado de la pantalla que el hombre tiene una historia que tiene su camiseta su camisa tal que tiene su cara su baña que su cerebro no importa esto pero lo voy a decir que su cerebro es en 100% igual al mío cierto un 99.99.99.99. etc. igual al mío igual al de la japonesa y de la china y de la mujer de Indonesia igualito 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 a son de que como dicen no voy a tener esa horizontalidad de saber que eso existe o sea entonces uno dice sí pues la historia las clases sociales la vaina sí la humanidad pues miren sí y estando dentro de la comodidad de este sitio donde estoy con la barrera llena pues es fácil hablar de esto de alguna manera de verdad cierto distinto pero sí me parece importante que esa posibilidad de escuchar al otro nazca siempre desde la absoluta certeza de que yo valgo para eso yo pienso que ese miedo que tienen los que no escuchan es que parece que como se hacen los berracos que son más berracos y que no escuchan es porque deben tener muchas dudas de lo que son de verdad muchas si uno no huye si uno no huye o si uno no mata es lo que hace realmente si uno no silencia si uno no que tiene que ver con plata pues sí es eso aquí es billete tiene que ver con eso y poder yo quiero que se resume un poco en eso que todos tenemos esa esencia si todos queremos estar en bienestar el bienestar es algo característico y que solos lo podemos lograr pues no necesitamos diálogo para tener un bienestar en el aula imagínate un profesor que no oye profe es que tengo una duda en no 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 espérese no me interrumpa lo mínimo que le puedes decir y espérate termino este y ya te doy la parada y ya ¿sí? ¿pa' qué? pero por lo general es de una para que no hay lo tío o sea y muchas veces más de una clase mi primera mi primera parte de cada clase es esta mira no tiene nombre ni un gesto es el gesto de levantar la mano entonces calentamos ¿cierto? calentamos la voz calentamos el cuerpo cinco minutos y nos sentamos o alguna cosa y profe página tal segundo tal ejercicio tal tal no entiendo háganla háganla a ver cómo va y empieza la vaina o ese 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 cosito que está escrito ahí ¿qué es? profe ay preciso esa era la clase de hoy venga o les dejo una tarea donde haya alguna cascarita y esa es la tarea esa es la clase de hoy entonces si uno no escucha como profesor pues no hay nada que hacer vaya pues nada y como ser humano pues nada ¿no? si la mamá no escucha a su hijo si su hijo no escucha a su mamá es un proceso de aprendizaje el escuchar pues sí claro de alguna manera sí tenemos esa estamos dotados para ver también con la visión ¿no? no es solamente cómo ver qué ver ¿cierto? existe la pornografía y existen los paisajes y ahí están qué ver qué condiciona alguna persona para escoger algo o qué condiciona si la palabra es esa o qué vive una persona para escoger y eso se puede sembrar y me parece que a pesar de que la tendencia de derechas es tan fuerte que es lo que decías ahora lo público también está cogiendo cierto cierta preeminencia precisamente por eso porque es que como tienen esa frontera tan fuerte entre lo público y lo privado de verdad entre el erario que se maneja de dos maneras tan distintas entonces lo que se está procurando por lo menos acá no es aislar decidir en uno entonces se está intentando conciliar va a haber una frontera sí un umbral también lo que pasa es que una cosa es que lleguemos los dos a un restaurante y no sé hay dos platos no sé cualquier cosa o pizza o pollo por poner cualquier mano tenemos dos no aquí estamos hablando de humanidades de años y años de dolor de víctimas de victimarios ahora que ponías como que que coinciden dos personas y hay que generar mecanismos para eso la jefe es maravillosa realmente ahí como dicen imítese hágame otra si puede tener cosas que hay que mejorar pues seguramente van a haber vayas en el camino pero entonces ya se están dando ciertas condiciones lo que pasa en palestina y todo esto pues digamos que es tanta 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 la soberbia y la verdad bueno que va a tener que ver un momento donde o nos acabamos o rebotamos como decía si no entiendes no podemos seguir para allá si si pues te digo estoy haciendo el tema palestina le estoy metiendo de verdad mis trasnochos mi 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 de verdad amando mucho aprendiendo mucho casi no lo termino y me parece importante contar esto ya que estamos hablando de eso porque me estaba me estaba emocionando mucho el hecho de componer estaba aprendiendo mucho pero mucho es mucho eso que se queda uno muchas veces en una composición de todo eso que te he hablado que hemos hablado durante todo este tiempo mi mamá ah ay lo que decía tan miren una obra ahí y estaba disfrutándolo tanto pero el horror de lo que está pasando no es para disfrutar y casi la dejo de lado así como el 80% de haberle metido como muchos trasnochos mientras le dije no esto no esto no 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 pero pues considero que hablé con una amiga me dijo no pues eso es lo que bueno si vos hicieras zapatos hacía zapatos para palestina si vos hicieras comida hacía comida pero vos músico entonces que te voy a hacer a rezar pues pues no soy rezandero entonces una amiga de eso si me entiendes y bueno ahí está entonces si me parece importante ahora que conciliar una víctima con un victimario lo que está pasando es posible si es posible que es difícil pues claro que siempre va a ser difícil uno no quiere ver a un niño que quiera ver a su papá después de que le pegue una pena pues le va a correr básicamente cuando llegue por las noches el niño pues básicamente se va a esconder o no va a sentir la alegría no va a salir a la puerta a saludarlo así el papá le llegue al otro día con chocolate peor no se sabe peor el que consiente y recrimina y consiente y que maneja ese que manipula el amor y la vaina del aprendizaje si traes buenas notas te pego si traes buenas notas te regalo etcétera ese tipo de cosas pasan todavía y en el campo pasa mucho entonces digamos que es muy complicado sabiendo todas las digamos que cada ser humano está ahí en su juego en su vida pero es básica la educación y pública me parece muy importante en torno a esto que estamos hablando o sea que que se hable de esto de distintas maneras de distintas cosas que se hagan por ejemplo en los jardines infantiles proyectos a través del agua a partir de las cosas en cada una de las regiones obviamente que pues hay que cualificar a la gente para que pueda hacer eso pero se está dando la educación pues siempre va a ser un pilar importantísimo para que se dé eso para que podamos llegar a dialogar en paz para que podamos hablar pues con una paz ¿cierto? una paz cuando se habla de paz total yo no creo que personajes tan hermosos como Andrés Cepeda esté pensando en que los seres humanos no somos conflictivos ¿no? ni petro no estamos pensando en eso ni otro ser ni otro negocio sino que precisamente podamos hablar si no lo hacemos entonces es así y es que uno lo ve desde lejos como desde como a mí me pasa a veces como desde un marciano ver en el planeta y decir ay hombre pero es tan fácil hablar mira tener boca y puedes gritar pues no a veces seguramente eso va a salir pero pues no pero la vaina es el billete si me da mucho la curiosidad de esa composición sobre Palestina habrá que mirar como si eso me acordaba un poco como de Helderlin que hablaba yo no sé si era Helderlin que hablaba como como la poesía en tiempos de guerra cuál va a ser como la poesía en tiempos de si es posible la poesía yo no sé si era él o estoy como equivocado pero se preguntaba como cuál es el sentido de la poesía en tiempos de guerra y bueno tú también has estado por ahí en otro momento estuviste haciendo como una charla sobre poesía y música también si quisieras decir algo frente a esa relación que me parece tan importante esa dimensión poética ahorita cuando todo es tan informativo todo es tan directo se pierde la ambigüedad el humor la paradoja todas esas habilidades que son como como que apelan a la profundidad existencial y espiritual de las personas quedamos en un mundo como muy plano y entonces volver como a la poesía y a esas cosas que expresan el alma de las personas parece tan importante en la educación también la parte filosófica la parte política que el aula también pues se vuelva una frontera más permeable frente al mundo y no sea como un muro ahí tan cerrado ahorita pensando pues en el tema de las fronteras parece muy interesante todas esas cosas fronterizas en el sentido de que no estás ni aquí ni allá ¿cierto? como lo que lo que nos plantea también el mundo de lo trans ¿qué es lo que yo me estaba haciendo una reflexión hace unos días de qué es lo que nos plantea lo trans hacia toda la humanidad sabiendo que no son cosas que es una frontera entre no estoy ni aquí ni allá ¿cierto? como que es más permeable todo en las dimensiones de género como apelar a una pedagogía donde apelemos también a dimensiones más cósmicas y universales del ser humano y no tanto como cuestiones de raza de lenguaje y todas las fronteras que nos hacemos en muchos planos discursivos de lenguaje de color de región y apelar a una dimensión ya más más universal no para olvidar un poco nuestras diferencias y nuestras cosas locales sino para darnos cuenta de que estamos más cerca de lo que pensamos y apelar a eso es apelar a valores como la dignidad la justicia la hermandad la solidaridad como una visión más cosmopolita para la sociedad y no quedarnos tanto como en peleas y en divisiones que sabemos que son a veces como constructos como el de la raza o divisiones como tan pesadas que lo que impiden es como antagonismos y otra vez peleas separaciones parece que estamos en un momento donde la educación puede aportar más a hermanar a unir a tejer puentes incluso para eso estamos haciendo estas conversaciones para mirar cómo tejemos puentes entre gente tan distinta en áreas tan diferentes cómo pueden converger cómo pueden hacer cosas juntos cómo puede pensarse un sistema educativo donde la gente no vaya solo a estudiar música sino que por ahí pase la espiritualidad la filosofía la parte del medio ambiente del género y de todas las reflexiones y que en la formación de uno como persona pues se pueda alimentar de todas esas cosas porque uno es un ser humano es un ser ciudadano entonces por eso es que estamos haciendo esto no para seguir otra vez en las fronteras disciplinarias de cada uno vaya clase de artes visuales vaya fotografía obviamente sabemos que es muy importante la técnica pero también sabemos muy importante que ahorita en un mundo donde hay tanta información donde hay tantas cosas donde se pueden acceder tenemos que empezar a orquestar espacios y aulas muy diferentes a las que tenemos pues mucho más similares a a a a la estructura de la red y no a la estructura como pensaba Foucault de cierto de espacios así como tan donde se generaba tanto la vigilancia el control el castigo sino como otros espacios donde sean como más más cosmopolitas y yo creo que eso está por inventar yo todavía no encuentro mucho incluso cuando ya era se iba a presentar a una universidad y ella tenía como eso de las artes marciales la la cuestión del servicio social el deporte la danza pues espacios que albergaran toda esa subjetividad así como tan diferente entonces como que siento que estamos en un buen momento para para unir un grupo de personas muy distintas y ese es como parte de mi sueño y me gustaría también para cerrar la conversación hablar un poquito de eso del futuro de eso de la universidad porque pues hemos pasado por esos espacios hemos sido profesores en esos espacios y lo somos pero también un poco pensando ya más a futuro y y y el futuro no tanto como algo por allá tan en el 2500 sino algo que podemos hacer en los próximos años que realmente sea como un espacio que nos enamore que que vuelva a sentir como uno ese deseo de de construir un espacio nuevo institucional porque estamos en un espacio y yo siento políticamente ya no tanto a nivel de lo personal y de lo espiritual personal que es importante obviamente sino en el espacio creo que eso lo pone también el cambio político que está viendo el país otra en el rediseño de los de las instituciones cómo sería rediseñar la salud la educación cómo sería la justicia cómo sería rediseñar todos esos espacios en la escala de lo meso ya no en la escala tan ya tan grande y estructural como se pensó mucho tiempo sino en esas casas en esa escala como 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 mediana donde uno puede pensarse y hacer el esfuerzo en lo que nos queda de tiempo también de 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 intentar un espacio así pues yo me lo estoy soñando pues estoy queriendo participar en un espacio de eso si a mí me preguntan cuál sería ese espacio donde yo quisiera ir a estudiar dónde se qué tendría y obviamente tendría mucho de lo que tú contaste de viaje el currículo como viaje sería algo importante no podemos estar solamente quietos porque sabemos que para aprender tenemos que movernos e ir a otros lugares viajar pero tenemos que estar con personas distintas no solamente personas que mantengan la misma sensibilidad sino que chévere uno estar con personas también que tienen otras sensibilidades porque eso también puede motivar mucho en uno el despertar de capacidades creativas también ese espacio también tiene que tener no la obligatoriedad sino una elección y una autonomía en uno ir eligiendo lo que uno va necesitando eso lo decía Iván Ilish hace 30 40 años decía no podemos hacer de la educación algo obligatorio porque matamos el deseo y el espíritu del aprender las cosas por nuestra propia entonces ese espacio educativo también debería tener una cierta holgura y libertad de uno como decir ve quiero ir para matemáticas y música porque es que eso es lo que yo quisiera estar aprendiendo y tan pero no todos tienen que ir por ese mismo camino entonces sería un currículo muy flexible y tendría que tener esa libertad y la otra cosa interesante que hemos estado pensando y me gustaría pues para el otro año es empezar ya también a plantear unas posibilidades de cursos y experiencias educativas incluso con personas en diferentes partes del mundo donde puedan estar como interesadas en aprender en un espacio así que pronto o por lo menos yo acá no los conozco todavía que esté existiendo y creo que es un buen momento para darnos esa posible imaginación no sé Samir de pronto ya para finalizar nuestra conversación algunos elementos o algunas cosas que quisieras decir al respecto ya no tanto una pregunta mía sino como algo que te surja en lo que yo pues he venido contando y bueno me pareció muy chévere todo lo que nos contaste pareció muy divertido todo parece que tú eres una persona también muy importante hace rato tenía ganas de conversar contigo sobre esto y invitarte siempre bienvenido pues al espacio y a lo que vaya a pasar a futuro es una construcción es una cosa que exige autoorganización que es otra de las cosas que me he dado cuenta que para hacer un proyecto como estos no se trata solamente de porque la riqueza ya está ahí como decía William Gibson este literato ya la el futuro ya está ahí pero lo que está es mal distribuido decía él yo creo que con la educación pasa lo mismo yo creo que ya el futuro de la educación ya está ahí faltas un poco como empezar a crear un poco los enlaces las conexiones y la sinapsis para que empezara a crear un espacio de aprendizaje o la que nos dé para toda la vida que uno diga a nosotros que no otra de las cosas que yo he visto muy potente en los 109 entrevistas que he venido haciendo es que la mayoría de personas que he invitado tiene un espíritu autodiracto de autoaprendizaje muy importante y creo que una universidad del futuro también debería tener ese espacio donde la gente como que como que sienta ese deseo de aprender y esas ganas y mantenerla y que ese fueguito siga aprendido por el resto de la vida y no como que voy a voy a voy a hacer esto por el examen o voy a hacer esto por el título no quitar esas recompensas yo creo que también hacen un poco de daño y tendríamos que resignificar otras maneras de cómo sería para qué la gente está aprendiendo y para qué está estudiando no solamente en el asunto del estatus que también es muy importante y de la parte económica que también es muy importante pero algo más allá yo creo que es posible en este momento y ojalá que que aquellos que están viendo estos programas y también que quieran también patrocinar o apoyar o aportar en este tipo de procesos pues estamos abiertos también en recibir y apelar a todos los filántropos del mundo para hacer posible un sueño de esta universidad del futuro me parece muy interesante está allá la gente están las aulas salieron nueve aulas por el momento utilicé un poco el eneagrama también para crear un poco la conexión donde una persona que entre en un espacio educativo pues viaje por lo menos a dos más sea una cosa más transdisciplinaria estamos inventándonos esto y es un juego también muy chévere en el que pues ahí seguimos ahí como en ese en esa construcción entonces algunas palabritas finales para hacer nuestro encuentro Samir maravilloso para uno con qué música pues vamos bueno ya ya miramos no 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 sabía que no entendía lo de la universidad del futuro bien hasta ahorita me estoy enterando aquí en vivo y en directo ah chévere pues mira pues de alguna manera nosotros somos como homo economicus cierto nuestro mismo cuerpo se regula cierto existe la autofagia cierto comernos a nosotros mismos cuando no hay comida ya estás allá salir a coger el sol bueno etcétera pues la economía dentro de otras cosas aspectos esenciales atraviesa todo cuando se piensa en educación en este sistema se está pensando en la posibilidad de reproducir el sistema mismo ya cierto algo que reproduzca el sistema que alimente el sistema alimentar un sistema como el sistema que vivimos con tantas variables y con un solo objetivo cierto en el principio es que el capital pues requiere de mirar las particularidades contextuales de cada sitio voy a hablar de Colombia porque Colombia pues no lo conozco tampoco en su totalidad pero sé que ha sido Petro hace dos días creo que habló sobre la educación en el país y unos tasas es algo que tenemos que mejorar muchísimo a ese nivel de tasas y de índices entonces existen los índices las tasas y todo ese tipo de cosas que miden como los países etcétera que están educando sabemos que eso es una realidad rara cierto que eso está como fuera del javal pero digamos que eso existe algunas mediciones no sé el DANE cierto las instancias pertinentes y existe una realidad si uno va a pensar en educación en un país católico cristiano sin pensar la familia pues se frega cierto la familia es importante por más de que hay gente que vive sola lo vive solo hay gente rara o tacos japoneses que quieren ser raros por allá pero la familia tiene que ver acá muchísimo y si la familia no está comiendo bien y no se desarrolla el cerebro pues no hay como lo dijo Petro en su campaña y lo dice esa amiga el DANE aquí porque eso no está bien alimentado como no hay como ahora parece que se va a procurar que haya comida caliente para más con caliente no la cosa fría el bananito la cosa no ya se está logrando con todo el país haya más alimento y según leí hoy hoy ayer con caliente comida caliente para todos los niños de todo el país tú eso es bueno a mí no me ha faltado nunca nunca me ha faltado de verdad si lo quiere pues en algún momento pero porque estoy en búsquedas distintas pero que eso sí le ha faltado a muchos jóvenes y el desarrollo del cerebro si depende de eso pues en un 100% no es en un 10% no es en un 50% no en un 100% sino se muere la persona se desnutre se seca el cerebro entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta sea cual sea el sistema que quieran mencionar cualquier persona entonces es una cuestión de voluntad política necesitamos voluntad política para poder detener eso y la voluntad política sabemos que habla de las fronteras o los umbrales y todo tiene que ver con ese capital porque la corrupción atraviesa todo el sistema en el mundo y en el país en particular porque en sí mismo al generar una necesidad de retroalimentarse con capital dentro del amor que tiene el hombre también existe la codicia al lado en sí misma y eso es lo que ha pasado entonces me parece importante hablar de eso como que necesitamos una voluntad política a nivel mundial a nivel local y a nivel de esos medios que decías ahora que no tiene que ser estructural pues lo mismo lo político es la familia también hay una voluntad política la política somos homopolíticos además de homoeconómicos entonces esa parte esa parte política pues se ha manifestado de distintas maneras en la historia de la humanidad una manera es estudiar lo que hay tenemos un presidente en este momento que sabemos que es una persona que ha estudiado solamente por decir eso su mínimo no ha estudiado y tiene una experiencia vasta como política y le está apostando la política del amor eso me parece trascendental y eso es alimentar alimentar a la población ¿cierto? eso por un lado por otro lado digamos que en mi caso pasa algo raro ahorita que hablabas y es que como yo tengo existe la autonomía en los profesores entonces yo he convertido el salón en una cosa donde la pasamos muy buena pero muy buena es muy buena o sea yo he llorado en clase mal y los seres estoy llorando muy mal así pero riendo es muy rico y a la vez aprendiendo una técnica así que uff algunos más algunos menos unos con tutorías unos que uno dice ay Dios mío y la autonomía siempre va a estar presente eso que debería tener más autonomía a mí me parece que de alguna manera es la conciencia de que la autonomía es no que la autonomía esté presente la autonomía es la autonomía es como ese amor que tú dices a ver si esa pasión desarrolla la autonomía y en torno a eso una anécdota que me parece importante es no sé si me equivoqué que sí fue un premio Nobel de química que llegó a una universidad prestigiosa en Estados Unidos que fue Princeton a la primera clase y era con primi para en esas aulas máximas que son así grandotas y eso estaba así pues vos te imaginas la primera clase y todo el mundo con un premio de eso y el tipo llegó y es que desde la puerta los saludó les echó chistes los recibió con cariño y les puso a a escupir en un ¿cómo llama eso? en un tubo ensayo marcaba el nombre de cada estudiante tin entraron a clase tin el man en una clase es que genial una clase muy buena de lo que tenían que ver o sea muy buena pero que el man muerto de la risa que lloraron de lado o sea la vaina sí que decía este man ¿quién es? este man no se hace reír ¿cuánto es un maldito genio? genial entonces ¡tá! se fue en la mitad de la clase pasaron otra vez unos asistentes con unos tubos de ensayo para que escupieran los estudiantes con el hombre y al final fue y se despidió de ellos en la puerta tin y escupan otra vez y siguiente clase la otra semana no solamente esos estudiantes sino que toda la universidad que era ese man sí porque llegó el man que además es una nota entonces había físicos matemáticos o sea yo quiero ver quién es ese man pues nada los 50 solamente por favor no los saludó estaba adentro allá abajo escupieron dentro de los tubos pasaron las asistentes entraron se sentaron hablando no sé qué el tipo empezó inmediatamente la clase sin saludar y que una vaina maravillosa que eso mejor dicho eso era lo mejor pero que se rió un ápice y no dijo nada y si le hacían una pregunta que si alguien estaba hablando simplemente pasaron a la mitad de la clase tubos de ensayo escupan allí y tal terminó la clase el tipo se salió por detrás de la puerta no podía ir allá arriba donde le tocaba subir escaleras para despedirlos no él fue por atrás los chinos salieron las chinas por allá arriba y escupa acá y el tipo se gana un premio porque le dice bueno primero estamos hablando de alimentación cierto eso fue lo que hablamos ahorita resulta que una de las conclusiones es que las defensas del ser humano son mejores cuando hay alegría que cuando hay tristeza o cuando hay otra cosa que no sea alegría por lo menos en este caso o esa forma y un porcentaje alto de diferencia además de que según el tipo hay como una especie de aura que según el mal eso se puede disminuir cierto la energía humana disminuye una medición midió energía y hay un contraste entre las dos energías y una energía tiene como un poder distinto no lo llamaba ni creador ni nada positivo ni negativo sino simplemente unas medidas químicas matemáticas bueno todas las posibilidades y ya con eso ¿me entendés? entonces el alimento en el aula no debe ser solamente que haya buena comida caliente y camita caliente sino que haya la posibilidad de alimentar y que el espíritu esté dispuesto a ser alimentado como un buen organismo si vos sufrís de algo en el estómago duro una gastritis y te dan un aguardiente pues no pero si vos estás sano pues no me des mucho perdón amigo ¿sí me entiendes? o sea todo bien la cosa es esa la cosa es ver cómo de alguna manera ese amor del que pues hemos venido hablando a pensar y hay una cosa que sí pasa uno puede tener como profesor una cantidad de inconvenientes incluso laborales vainas con la familia vainas acá vainas allá a mí me pasa y es que ahora que mencionabas ese umbral ese muro a mí lo que me pasa sea a través de una pantalla ahorita que hablabas del futuro pues la pantalla va a ser la vuelta pero el muro hablemos del muro yo dicto clase en la casa García Márquez la calle García Márquez y para mí eso es como entrar al aula pero es literal es como si entrara como a una carpa especial cierto y veo hace poco y cada uno con su vaina y además yo trabajo con gente que son hijos de campesinos una vez me llegó uno yo no cierro la puerta pero la puse para que no se escuche de afuera y una vez llegó uno y sacó el celular así llegó un minuto tarde cuando el profe profe mira el video mira el video y yo venía el muchachito decía 4 de la mañana algo así con el papá cazando un ternero y vio en la porra y entonces no me alcanzó a coger la flota y el hombre estaba preocupado porque yo le iba a cerrar la puerta entonces no es un muro es como manejo yo más bien las fronteras como manejo el umbral un muro para mí el problema no es el muro un muro puede existir yo veré como hago sí como manejo eso cierto somos especie humana viva porque sabemos manejar muros si no pues la naturaleza nos hubiera devorado desde que éramos un pedazo entonces tenemos eso como esencia sabemos salvar la cosa que digamos hacia futuro ¿qué pasa? hacia futuro lo que está pasando es que pues es la internet que ya es otra cosa eso ya la filosofía cambió el espacio-tiempo cambió el loco todo o no cambió y si cambió sí pero no digamos que la palabra control ya no tiene mucho sentido la palabra control se puede hacer claro hay países que cogen y bloquean la entrada de la red y la vaina China lo hace hay países que bloquean cosas y se puede controlar así pues sí que es sano pues ya miraremos no sé ahorita no no procuraría hablar mucho de eso pero sí se puede controlar en algunos aspectos la información va a haber un control estatal la familia controla la información cuando el niño es niño cuando van a hablar de cosas de sexualidad muchas veces no involucran a los niños por ejemplo entonces hay una frontera que se puede ver cómo se maneja cierto todas las cosas internas pero sin embargo todas las familias se empiezan a manejar cuando la pasan medio sabroso o sabroso en ciertos días manejar chistes internos cierto todas esas cosas cosas que incluso yo manejo vivo con alguien que es un mamífero igual que yo que suda que come que caga que va al baño que todos los días hay un baño entonces hay que generar ahí cosas entonces la educación parte de eso y cómo nos educamos en eso la educación por ejemplo en cuanto a la basura en cuanto a los desechos cierto yo no voy a ir a cagar encima del computador a son de qué de verdad lo digo encima del teclado tengo un baño y ya en este caso en el mío a son de qué yo me voy a ir a tirar una basura o las basuras de toda una ciudad todos los días a una montaña sabiendo que ya existen otras cosas entonces el desarrollo tecnológico en este momento es vital para la educación cierto nuestros todos nuestros profesionales y toda esa tecnología es clave que la tengan la poesía la poesía soy yo la poesía eres tú la poesía somos todos la poesía nunca va a faltar la poesía está en la sangre está en la muerte y está en la vida la poesía no es algo bello la poesía según Kant existe un escribido que se llamaba de lo bello a lo sublime la poesía dentro de la característica de lo sublime que puede ser terrible la poesía está en Gaza y está en la mano de un bebé acariciándolo a uno o sea la poesía no tiene no tiene espacio y no tiene todos los espacios del mundo ¿cómo penetrar eso que me pasa a mí que te digo tiene que ver con esos espacios con la poesía esos espacios con la poesía me parece que dentro de esa autonomía que tienen los profesores ahí hay algo que los equipos de trabajo entre los profesores comunicarnos adentro de las instituciones que haya equipo de profesores que no sea cada uno como una isla ya que a mí me pasa eso en música pasa mucho a eso ve y vos que enseñas no yo enseño tal y como pero los estudiantes están dichosos con vos pero no hay una continuidad con el otro profesor muchas veces conexiones de pronto el instrumento en música es distinto porque muchas veces uno tiene el mismo profesor en toda la carrera o dos profesores si es más estable pero en las cuestiones digamos teóricas en particular a veces uno tiene 20 profesores distintos y todos pueden ser maravillosos pero ahorita hablabas de la ruta de aprendizaje como de los planes de estudio etcétera la poesía entra ahí porque si el profesor tiene todos tenemos poesía pero cada uno expresa su poesía de manera distinta entonces hay uno que le va a pegar con la regla y esa es su poesía y hay otro que lo va a hacer llorar de la risa y esa es su poesía y hay otro que lo hizo llorar de la risa al otro día no le va a pegar con la regla ni mucho menos pero está mamado porque tuvo tres conciertos y cuatro entregas y la clase no tiene la misma energía pero va a ser amoroso o sea hay una decisión y esta palabra va a concluir mi hay que decidir ya si tenemos un arancenero desarrollado y tenemos un alimento y hemos sido criados con las posibilidades de estar entre otras cosas transmitiendo un conocimiento que es de todos pues hay que decidir de qué manera lo va a y una de las decisiones es bueno va a estar el sistema de calificaciones o no pues ya se verá ¿cierto? va a haber los premios y la galleta y me va la cola o no y el sistema de calificaciones es muchísimo ¿cierto? o va a ser otro tipo de mirada a los ojos que nos pasa cuando estudiamos en la calle cuando estudiamos el folclor cuando estudiamos en otras partes y que va a ser la comisura de los labios de mi maestro haciendo como y ya muy bien o que te arrancan el llamador te lo quitan y me falta un rezo ¿cómo toca eso? el hacer el hacer ¿cierto? y el meditar ¿cómo que pienso? porque esa es la otra ¿cuánto tiempo está? mira que nosotros ya vamos a un rato a hablarlo con un beso pero ¿cuánto tiempo esto mismo que estamos hablando lo estamos haciendo con nosotros mismos? entonces ¿qué siembro en mí mismo? ¿qué decido sembrar desde que me levanto? es distinto de verdad si yo vengo de la muerte placentera del sueño y abro los ojos y lo primero que siembro es ¿qué? ¿eso va a marcar o no? bueno puedes decir que ahora una cosa más importante todavía los seres humanos no somos objetos podemos cambiar así hayamos sido los más HP del planeta Tierra no somos objetos entonces la educación tiene que estar encaminada hacia eso hacia la posibilidad de la renovación constante que es la improvisación constante que es la existencia misma finalmente sino que pues para poder entender esta eternidad hacemos demasiadas cosas fijas para poder comprender y a veces nos matamos haciendo cosas fijas como muros y guetos y hornos crematorios pero pero de alguna manera la otra posibilidad siempre está presente ¿cierto? y el bienestar de todos de todos es muy complejo en este momento en este instante hoy ya a las una y cuatro minutos del jueves 7 de diciembre del 2023 es muy complejo que en este momento todos estemos en bienestar ¿cierto? yo ahorita casi me caigo voy a no haber llegado a la mañana mi bienestar sería destino pero sabemos de que cuando estamos hablando de bienestar estamos hablando de voluntad política y voluntad humana ¿no? ¿nos vamos a enfermar? pues sí pasa pasa sí nos vamos a morir pues pasa menos mal imagínate uno peleando con Platón por un plato de oprimiento ay Dios mío entonces no pero la cosa es es ese pensar cómo la educación es vital indiscutiblemente me parece importante desarrollar estrategias y cuestiones novedosas pensar en eso con las nuevas tecnologías y todo la poesía no deja la poesía es tan hermosa que uno la puede transmitir por otro lado la presencialidad es muy hermosa tener el profesor de instrumento al lado respirándole a uno no va a ser lo mismo que en la pantalla tener la profesora de danza diciéndole a uno aquí tocándole el brazo etcétera hay ciertas cosas que virtualmente son más viables que otras todo eso hay que valorarlo ¿cierto? yo me acuerdo que cuando estudiaba sociología y música antes de entrar cuando presenté el examen de admisión tuve un sueño y un profesor preguntaba era un hombre preguntaba llegaba a un espacio que no me acuerdo ni cuál era como bueno estamos armando una nueva vaina pero se tienen que olvidar de todo esto nos tenemos que ir para allá es como un monasterio y van a estar todas las artes y los oficios y yo ni siquiera pregunté ¿cuánto vale? el hombre pero si es suerte era un hombre y yo como todo yo voy y la universidad existe ha sido una necesidad del humano desde el principio la especialización no me parece mala la verdad un cuerpo humano pero si me parece importante que exista ese piso de universalidad en el conocimiento a nivel humano a nivel poético y la universidad nacional en particular tiene cosas muy bellas yo me acuerdo que Bocos cuando yo estaba estaba Bocos y el hombre abrió la interdisciplinaridad entonces yo estaba salía de clase de marzo 2 para no sé armonía 3 pero parece si era por la clase pero podía ir a economía microeconomía en tal y podía ir y tomar clases de verdad de contexto y a veces como asistente si el profesor quería pero de contexto o podía matricular y tener una calificación etcétera y pues ya hablar del sistema de cómo promover de cómo promover pues imagínate es eso es eso es eso es muy raro porque si a mí me meten cuando yo tenía 8 años a un equipo de fútbol no me promuevo estaría de verdad si me hubiera si me hubieran puesto aquí Samir va a ser futbolista toda la vida en este momento estaría mendigando o con un balón haciendo posiblemente de verdad porque no tenía la cosa y me gustaba la verdad no era mi pasión llegué a tapar un penalti importante la victoria moral pero a mí me gustaba al arquero entonces también es pillarse eso como escuchar escuchar qué quiere cada ser humano escucharnos muy bien muy bien hacer un seguimiento orientar y escuchar escuchar hay cosas también en los procesos por ejemplo yo me acuerdo que el chavo del 8 es cierto y qué quieres hacer y quiero hacer todo pues si a mí me pasa todavía quiero hacer de todo por ejemplo para ese tipo de trabajos de organización si uno no sabe delegar en un equipo muere de hambre yo fui el líder de acreditación de alta calidad en una época de una universidad y me costó muchísimo porque puedo ser buen director de orquesta no voy a tocar el trombón no lo sé tocar no voy a tocar la pandereta todo bien yo toco mi clarinete o dirijo o me estoy abajo escuchando pero ya cuando es este tipo de cosas de voluntad política y la organización de los equipos ahí es donde entonces digamos que la poesía ahí tiene que estar presente pero tiene que ser un cronograma y tenemos una vaina que nos ha dado el mismo sistema es más no mentira los otomanos nos dieron eso un poco organizar las finanzas organizar los grupos organización eso ya existe y los sistemas son maravillosos para eso tenemos miles de apps miles de cosas entonces ya tenemos todo ahora necesitamos que nos comprendamos porque ya está eso y ya está eso o sea como que no 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 tenemos todo para toda digamos en principio y educarnos para poder manejar y acceder a eso ya tenemos todo a mí me parece que más allá de que que el mundo está a la cagada yo lo miro y digo pero es que a ver sí pero lo que te decía ahorita con el amor yo no me voy a poner a pensar en que no voy a negar ni mucho menos pero a ver qué hay de bueno y eso me está pasando entre más años tengo más me pasa eso bueno pero qué hay de bueno pero qué podemos rescatar pero qué se puede coger es la pregunta inmediata ni siquiera es una pregunta sino de una vez uno va mirando es para allá si me entendés como que se me rompió el cordoncito yo de una vez voy pensando en qué zapato cojo ni miro el cordón qué zapato hay buenísimo esa es la actitud que hay que hacer ahorita porque mucho de la de la del espíritu en las ciencias sociales era mucho de la deconstrucción y de la antítesis y de la cierto pero estamos en un tiempo pleno siglo XXI ya a los principios ya 20 años 2024 ya por eso la reconstrucción y el como un espíritu mucho más más imaginativo y yo creo que eso es lo que yo también quiero hacer con estos podcast es un poco contagiar a ese espíritu no es el espíritu solamente de la antítesis sino de la síntesis de la síntesis creativa de la síntesis poética la síntesis filosófica la síntesis espiritual donde podemos hacer síntesis cierto como que tenemos dos cosas acá vamos a crear acá como los querubines esa imagen de que está mucho en las tradiciones místicas un poco el padre el hijo y el espíritu santo como incluso unos instrumentos me contaba del mira en una de las conversaciones que hablaban es que siempre tenemos como esto de las trinidades y yo creo que estamos en una época para hacer buena síntesis y esas síntesis hay que hacerlas con 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 ingenuidad con espíritu inocente pero también con con espíritu muy imaginativo porque yo creo que esas síntesis no se van a poder solamente hacer solamente porque se nos vino a la cabeza sino por por ya un bagaje que hemos vivido como sociedad porque ya y cada vez cada año que ya y alguien lo decía también decía es que ya no solamente vamos a decir en qué estamos mal sino que vamos a empezar a practicar en qué estamos bien en qué es lo que podemos hacer juntos y tener un espíritu más así yo creo que eso la academia y la educación se debe contagiar mucho más de ese espíritu casi que Nietzscheano Nietzsche hablaba de las tres transformaciones del espíritu hablaba un poco de cierto del camello cierto no recuerdo las otras dos del niño yo voy al revés de Nietzsche yo voy al revés de Nietzsche el hombre hablaba del camello el león y el niño el león y el niño exacto es como que el niño está exacto decir sí sí eso es esa parte es bien interesante del espíritu las tres transformaciones pero también espera que te interrumpí hermano hay una cosa clave y es que como que dentro del lenguaje hay ciertas palabras que han perdido para algunas personas peso por ejemplo porque viajan mucho en el tiempo en la red en la palabra amor no peso pero sí como que la palabra adquiere un carácter importante pero como decimos tanta información entonces la información pasa de chorro todo el tiempo o sea imagínate esta cosa yo ahorita estaba con cinco con todos los de verdad primera vez que estoy con todos los continentes al tiempo así todo hasta Australia estaba con África con mi hija estaba en Europa estaba acá al tiempo haciendo cosas viendo negocios charlando y se va y se va y ya entonces la memoria adquiere un carácter muy muy distinto toda esa cuestión adquiere un carácter entonces la valoración de las cosas eso que tú hablabas ahora de esa trinidad de esas cosas empieza a perder mucho peso porque todo es muy efímero cierto el placer es muy efímero es como vivir como que se pretendiera o veo que con esta vaina es como vivir en un en orgasmito chiquito la vida otro hay otro entonces como y chévere vivir en orgasmitos constantes pero de alguna manera es como muy yo yo es mí 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 y esa parte de la poesía me parece vital o sea sin eso no funciona lo único que me parece más tranquilizador de lo que hablabas ahora y es que se está construyendo más poesía y es porque la poesía es inherente a la existencia humana por lo menos cierto entonces lastimosamente o no ni siquiera la palabra lastimosa pasa lo que pasa entonces se construye cuando hay gasa y se construye cuando hay una felicidad o sea como que esa poesía va a estar presente ¿qué pasa con lo de construir o de construir lo que te decía hace un instante esto me parece importante digamos en la parte musical siempre pensar en la en la dialéctica en mi caso la técnica de decir mi mano es distinta a la mano de mi profesor mi boca como pensar en mí en la autonomía mirarme el pie en el espejo y eso es importante el espejo muchos muchachos miren que no terminan de aprender a estudiar porque ni siquiera se quiere ver al espejo huye el espejo de verdad es loco pero mirate la mano mirate ese dedo por acá y no mirate y se mira y otra vez no mírate 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 reconoce reconoce eso es importante eso es importante sin nada ni soy papacito ni estoy bueno ni estoy gordo ni estoy un flaco es eso así como cuando miras miras avisos en la calle mirate eso existe y respira y eso es demasiado obvio pero y está siendo importante o no para alguien para alguien eso también es ver que esa parte de la poesía es importante y eso que llaman amor propio es clave el amor a uno a los muchachitos se quieran no hay que de pronto pensar en desarrollar digamos cosas de la salamería como dice mi mamá no 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 es una cosa de mirarse a uno mismo de valorarse ¿qué hace un niño aparte de por qué? mamá mírenme mírenme que presenta un profesor al final mírenme un informe ante una universidad ¿qué haces vos con tus manos? mírame y conversemos o sea mírenme véanme el ser humano en general quiere ser reconocido quiere ser querido es una vaina de su bienestar ¿cierto? no que anden con pompones diciendo Samir Andrés no no es eso tenemos parejas tenemos amigos eso de lo trans y todo eso que hablabas ahora de esas fronteras a mí me ha pasado una cosa con eso y es que realmente como que no soy muy selectivo sé que soy heterosexual por lo que me indican mi historia y mis pulsiones pero si tú eres X o Y como que yo ahora sé que eso es una connotación social una cuestión durísima una vaina que es horrible además lo que pasa a nivel social pues políticas públicas importantísimas una educación constante desde la niñez reconocerse estar con todo el tiempo en eso todavía hay muchas fronteras horribles pues nuestros políticos están llenos de eso no más si no miras la oligarquía del Valle del Cauca ya con eso tiene uno como para hablar un poquitico y pues la paisa ni hablemos etcétera pero también llego al punto donde digo bueno y cuál es la diferencia aparte de todas estas maravillosas cosas que nos difieren así literalmente cuál es la boada cuál es la boada entonces digamos que para construir si es necesario por supuesto irte construyendo más bien esas cosas toca es que es una cosa dialéctica entre de construcción sino que cuando se queda lo que está diciendo es que cuando se queda solita se queda como un poco vacía y ya por lo menos para mí mucha de la bibliografía que yo leía en los 90 ¿cierto? posmoderna y deconstructiva y de de la muerte de Dios y el fin de los macro relatos y bueno toda esta filosofía estuvo bien hasta un momento que ya no podría sostenerse hoy en primer siglo XXI cuando necesitamos otro espíritu cuando ya llegó la inteligencia artificial cuando tenemos un poco de problemáticas globales pues desafiantes como 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 planeta y como especie mantener un discurso así me parece un poco como como pobre e insostenible y cuando veo también discursos que son muy antagónicos también yo siento que les falta un poco más esa poesía esa poesía esa cosa como inventiva que es la que yo creo que la educación debe traer desde los primeros años y sostenerla como que el juego desde pequeñitos hasta cuando estemos viejitos y que cada vez obviamente ese juego va cambiando cuando estamos chiquitos jugamos con la arena y con la tierra ahorita estamos jugando como inventándonos instituciones como un juego y seguro que más adelante se nos van a venir otros juegos pero siempre ese espíritu del juego por eso apelaba un poco eso de la de esa metáfora nicheana que me parece tan potente y es como como no perder eso y creo que es un mensaje bonito y algo muy importante para la generación ahorita tú lo tocabas eso de la instantaneidad porque claro es muy importante la alimentación pero si estamos con volúmenes de información y no tenemos el tiempo para digerir todo eso que estamos viendo ah sí Gaza Palestina Ucrania como que pura información pero que no va pasando y no la vamos digiriendo eso a futuro puede tener problemas de salud mental de suicidios y eso es lo que en el último informe de la salud mental que yo me leí a nivel global eso es Iván Alsan la complejidad del mundo la salud mental en decaimiento personas cada vez con menos conexiones sociales ¿qué pasa? eso trae un cóctel de tú terminamos allá como pasó en Estados Unidos la gente presa en relatos de la conspiración y dejándose mover por teorías de posverdad lo que pasó acá también en Colombia pasa pues en muchas partes del mundo como la desinformación como que muy curiosamente mucho acceso a información en contextos muy desconectados a nivel social puede acunar fácilmente un peligro muy grande para las democracias lo dicen los informes yo me estoy apelando al informe de Freedom House que es el informe de las libertades el de salud mental y empezar a ver un poco como todo eso como que sí está muy rico todo eso que estamos viendo pero hay que también y eso pues yo acá estoy apelando a la tecnología porque acá la estamos usando y claro que la educación tiene que usarla con mucha creatividad pero también siento también un temor y un peligro muy fuerte y es algo que los chicos que se están formando hoy no tuvieron que nosotros si las generaciones que estamos previas a internet tuvimos de la calle de los contactos de otro tipo de experiencia subjetiva como mucho más rica y de pronto con otras cosas que esta nueva no ha tenido y que yo siento que hay algo ahí que hay que ajustar fuertemente porque siento que en un contexto densamente informado con mucha información cierto el aislamiento que es lo que va a pecar más fuerte que va a generarse una sociedad de una nueva generación con menos empatía con mucho más como como sin mucha más sin poca conciencia de cosas que requieren como otro tipo de pasar ese tipo de información por otro por otro elemento y me pregunto mucho por los que se están formando ahorita por las personas más jóvenes y siento que no sé en cuánto pues esa educación debe también como considerar un poco aquellos elementos también que tuvimos nosotros previo a toda esa porque a ti a mí nos tocó también mucho nos tocó que ir al índice al archivo a una forma de acceder a la información mucho más lenta pero no solo eso sino espacios públicos mucho más ricos la manga la cuadra la calle eso creo que eso tiene como unas connotaciones formativas que hasta ahora no se han dimensionado y que ahorita en una y la universidad va para allá después de pandemia muchos de los programas virtuales de posgrados y la universidad va a empezar a posicionarse mucho en lo virtual hay que tener un poco que cosas de pronto tenemos que empezar a equilibrar ahí para que no nos quedemos gente muy brillante pero con unas incapacidades de conexión social y con unas capitales sociales como mucho más pobres como equilibrar un poco eso me parece que es uno de los desafíos que habría que pensar a futuro para esa universidad pues que está en construcción pues hay una cosa que vos mencionabas ahí que es bien importante y es pues digamos que la virtualidad como herramienta de comunicación pues todo este tipo de cosas hemos visto varias cosas lo primero yo conozco una señora que por internet dice que se enamoró o no pudo parir por internet porque no lo puede pues pero se enamoró y perdió toda su plata se la dio a alguien que no conocía porque necesitaba una plata y se la mandó y la robaron era ficticia entonces digamos que el internet no para la emotividad el hecho que exista es decir el ser humano claro hacer el amor presencialmente no es lo mismo que a través de una pantalla o a través de estas cosas que se ponen acá la vaina se puede llegar a un orgasmo se pongo en sus vainas pero no es lo mismo eso está claro pero si lo que está claro es que existe ya existe es otra dimensión hay que aprovechar controlarlo pues me imagino que nosotros dos aquí podemos hablar carrete y de eso debe haber miles de personas trabajando en eso en gobiernos filósofos no sé hay gente pensando mucho en eso sin embargo pues hay una cosa y es que antes del internet si está el contacto humano o sea para que a un niño le llegue esto a la mano un adulto ha tenido que comprárselo o lo ha tenido que prestar o los niños entonces está ahí en la la casa en el ambiente vamos a hablar de una familia ahí está el primer paso ¿no? ¿cómo se usa eso? ¿de qué se trata esto? ¿de cómo se usa? ahora no quiere decir que lo que yo le diga a mi hija es lo que ella va a hacer porque apenas el mismo aparato hace que ella abra y que pueda preguntar cosas y decir ¿cómo se usa esto? y que le digan millones de cosas entonces digamos que es un acceso a la información que no está limitado a la familia pero de alguna manera si vos te sentás a comer con la familia o con tu hijo y no paras de ver esto hay una diferencia entre tan y escuchas que peleó con la novia que peleó con el novio que tal materia que tal cosa así entonces no creo el problema no es esto la cuestión es esto es ¿cómo manejamos esa cosa? ¿cómo manejamos eso? que cada uno en su familia imagínate es muy difícil es muy complicado hay papás que los domingos no se levantan de ver las grandes ligas de no sé dónde de Europa la UEFA y el muchachito afuera ahí mismo en el apartamento jugando balón ¿me entiendes? y el papá pudiendo sacarlo al parque una hora y ya ni por la tarde va porque por la tarde se va a ir a con los amigos a tomar y el lunes para el colegio pero y es un papá bello todo bien no es un papá maravilloso pero pero pues entonces ¿de qué se trata? entonces ahí hay una cosa muy compleja a nivel ya cotidiano la cotidianidad es muy clave el hábito es muy clave si uno habla de instituciones pero las instituciones se generan desde cotidianos como el mismo derecho el derecho en sí mismo es consiclodinario en principio después se generan leyes distintas pero entonces a mí lo que sí me parece clave es mirar mucho lo local las cuestiones más locales la educación siempre va a ser importante a través de esto mismo si lo que pasa es que el acceso es tan brutal Andrés que que no hay control o sea si vamos a hablar de cómo canalizar lo que decías ahora cómo cómo conciliar ese tipo de cosas pues como instituciones se pueden hacer cosas pero entonces tienen que ser cuestiones gubernamentales muy grandes que apoyen que haya pues que es que estos medios de ¿cómo llama esto? medios de comunicación que tenemos masivos pues son fatales de verdad regularlos mejor nunca uno no ve una franja educativa en torno a yo no es que no sé porque yo nunca veo pero si me siento en un restaurante a ver en un noticiero en un desafío en un canta mejor que el otro en un parécete a otro para ver si te premio en lo mismo como alienando los hábitos una alienación de hábitos que no permiten a través de esos mismos maravillosos medios que no son solamente pues la internet sino las mismas digamos o bueno están internet por medio de la televisión enseñale a la gente miren vamos a hablar sobre el internet y no una señora jarta cierto de pronto hablando sin unas cosas maravillosas que podemos hacer con esto parece que el gobierno a través del SENA a través de otras instituciones pues ojalá ya no se roben los siguientes 70 mil millones de pesos que vayan a parar ciertas cosas cierto y que se sepan usar de manera coherente etcétera tiene que ver con educación pues siempre va a tener que ver con educación como manejo como manejo la cosa y las pulsiones humanas pues creo que que dentro de la libertad y el respeto que pretende la democracia o que propugna la democracia por sacar adelante es bien complejo cada espíritu humano querer hacer lo que le da la gana dentro de un sistema que propone pues por ahora pues tratarnos lo mejor posible es el único como dicen por ahí es el único hogar que tenemos no tenemos otro hogar no hay otro por ahora no tenemos este hogar y la única manera de cuidarlo no solamente crisis climática y el resto de cosas es a través de una educación la educación se promete una palabra y un pilar o un palabra una acción muy importante muy importante y como vemos no hay fronteras para la educación la educación existe se da con los sentidos sin voluntad existe la educación sin voluntad y existe la educación voluntaria entonces la voluntad política va a ser clave para sembrar la voluntad de esto y otra cosa también que me parece clave es la relación con la muerte cierto una relación mucho más amorosa con lo que ya nos acompaña desde la esencia cierto que no se convierta en este drama y en esta cosa que estamos viviendo en todo el planeta todo el tiempo sino que podamos acompañar nuestros procesos de despedida de una manera que a veces es muy compleja las enfermedades de una manera distinta de una manera mucho más mucho más pues amorosa local familiar personal colectivamente me parece que ahí cierto celebramos la vida pero 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 pues vamos a verla a los ojos pues como es cierto y ahora pues estábamos hablando de cómo 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 esa educación hacia el futuro cómo eso darnos cuenta de que realmente somos seres maravillosos que tenemos un límite es maravilloso también o sea como que eso nos hace centrar en dónde estamos yo tengo una cada vez que pasa el horario en mi vida yo procuro mirar al cielo en principio pero no pues sí me imagino que es cultural de qué se trata esto si sea maravilloso cuando es maravilloso es loco cuando es maravilloso uno casi ni se pregunta sino que la euforia ya es una vaina pero cuando es muy tenaz bueno a ver de qué se trata esta vaina cierto y por eso esos procesos lo que decías ahora esos procesos difíciles yo digamos que he seguido la nicha en cosas pero me gusta mucho Krishnamurti como parcero y el hombre dice ya la vida es un juego y es un juego tan serio que hay que saberlo jugar punto no dice más de verdad para mí leí muchos libros y esa fue la principal es un juego y hay que jugarlo en serio jueguenlo en serio jueguenlo bien jueguenlo bueno es divertir se aprenda ríase y esa es la otra cosa por ejemplo en la crítica a la economía la introducción a la crítica a la economía política Marx escribe algo que me pareció sorprendente que me pareció chévere y es que el hombre dice hombre increíble que nos estemos leyendo de un chiste nos estamos riendo de un chiste que se rió Platón y me estoy riendo yo es decir el humor tiene una característica muy importante ahora que hablábamos de las escupitajos de estos del aprendizaje el humor es clave lo que pasa es que el humor tiene unas cosas fuertes también y en este país en particular somos muy buenos y en el humor somos muy bellos mucha gratitud de haber nacido en estas tierras por el humor además porque es maravilloso tenemos un humor maravilloso hay que saber cómo se trabaja eso cuando no existe no es reírse de todo como dicen por ahí cacarse de la risa no se trata de eso sino es comprender que dentro de todo esto es una comedia humana es una gran comedia y como comedia es importante que deje de ser tragedia todo el tiempo hay tragedias pero eso me parece evitar como pedagogos como profesores ver cómo esta comedia vemos como el guion es inmediato cada uno tiene su propio guion pero si es eso es eso me parece importante más allá de y lo que decías ahora de los opuestos pues no 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 es más esa idea dialéctica y más allá aún mucho más allá es una cuestión que yo creo que está dentro de la raíz misma de cada de la vida misma es que disgregar y separar ha sido una necesidad y es hermoso pero encima de lo mismo es como la misma sopa en la misma vida sea derecha sea de izquierda sea de aquí ya se mate no se mate se viole es lo mismo estamos en lo mismo es el único hogar es lo único entonces pues tomar decisiones políticas que no estén atravesadas por la codicia particular de algún ser sino por el beneficio de todos la educación va a ser importante todos estos medios van a ser vitales y una cosa que me pareció muy importante también es que como te decía que los seres humanos no somos objetos no somos cosas a veces parece que entráramos en unos como las hormigas ciegas que entran en esos ciclos y se mueren porque no encuentran el camino para llegar y arman anillos gigantes y se mueren a veces los seres humanos entramos un poco en eso como que ninguno puede levantarse y decir por allá porque están todos unos detrás del otro y son ciegas entonces pues ya perdieron el olfato perdieron el camino hacia la comida o hacia el hormiguero entonces es ver que no somos objetos no somos esas hormigas todos los días podemos renovarnos todos los días podemos cambiarnos todos los días podemos sembrar en otros y sembrar en nosotros posibilidades de estar cosas maravillosas y dolorosísimas y la decisión va a ser importante por supuesto decidir y qué decidir a veces uno siente que la vida es una corriente que uno no toma decisiones sino que la vida decidió por uno todo desde que lo parieron hasta que uno murió ¿cierto? no sé cómo marica pero a qué horas estoy en este avión gozando tanto bueno chévere y no fue que decir pero cada instante es una decisión para llegar allá es un hilo desde el fiat luz del papá y la mamá del espermatozoide pues y tal hasta el momento en que se exhala el último eso todo un proceso un solo tejido divino maravilloso por eso no hay que acabarlo es mágico es demasiado impresionante cada vida es pues sí un milagro ¿sí? lo que pasa es que somos ocho mil millones de milagros entonces que parece que todo el bien diez mil menos diez mil más aguanto ¿sí? y cada planta y cada átomo y cada cosa es como medio milagrosa sin irse mucho como para andar en eso como para andar solamente pensando en acabar y en destruir y en destruir y en destruir es extraño puede hablarse mucho de eso y en este momento pues yo creo que la educación va a ser muy muy importante en esas redes o sea no sé cómo se va a manejar porque con ese youtube ya ve uno cosas infinitas que los canales que las universidades son demasiadas cosas la política la política estatal y la privada también está ahí o sea uno no puede ahorita pretender pues que lo privado no existe porque sería muy tonto pues estamos hablando gracias a la política privada claro entonces esa esta conversación en este momento en esas grandes instituciones a lo local que decís vos ahorita es lo más local es lo más importante también tanto la cuadra el barrio que va generando toda esa red y lo que se habla allá en la COP28 y la vaina que decías este señor Petro muy bien hermano hemos hecho 27 y esto no ha hervido es para nada entonces yo estoy cansado de lo protocolario lo protocolario es importante claro una presentación hay un quórum lo mínimo es cierto cada cosa pero de mi palabra la acción porque si no y hay mucho bla 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 hay mucho bla 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 político como pues todo es billete entonces yo puedo decirte aquí no mi familia divina todo divino y cuando le pego tres patas al perro eso no tiene sentido la veeduría internacional en este momento es muy importante y de los ciudadanos denunciar es importante es parte de la pedagogía cierto saber denunciar cierto las instancias pero con esta fiscalía que nos gastamos y lo estoy diciendo que la iris está grabando por supuesto pues no es posible denunciar puede haber gente que quiera trabajar en esa institución con todo el cariño del mundo seguramente o con calorías etcétera del planeta entero pero sabemos que si los directivos no están no la están poniendo y son corruptos pues es muy difícil entonces si es importante la purga los perros se purgan nosotros nos purgamos los gatos se purgan el alma también se purga no somos cosas no somos objetos necesitamos purgar la sociedad y no desde el punto de vista de la mano negra como piensan algunos que purgar es salir a matar a la calle a la gente que está como habitantes de calle no, no, no es otro tipo de purga es una purga que nos lleve hacia estar en bienestar colectivo un amor por lo propio y por lo humano a mí a veces hablar de Colombia Venezuela Ecuador me parece chévere pero es como por lo humano ahorita que hablabas de la integralidad y con ese internet pues qué más es por lo humano es por lo humano hoy en día y más aún ¿cierto? entonces yo creo que la educación es pues un estandarte que hay que sacar adelante todos tus proyectos que están visionando que están soñando realmente todo siempre en principio es un sueño bueno Samir qué alegría todo eso que cuentas y que que pudimos compartir todos arco desde la infancia hasta esa reflexión sobre la muerte que me parece tan importante que me ha llegado también tan profundo en estos últimos días y bueno todo eso es de parte de la de la educación y te agradezco mucho por la participación en este programa y bueno me encantó mucho compartir contigo y un abrazo mi hermano gracias de verdad qué belleza chao 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 mi hermano